Bueno, pues dadle una de mientras si queréis No, coño, termina ahí de configurar Si tenemos tiempo de aquí a las 5, ya ve tú Bueno, y a las 5 es el inicio del programa, que hay combates previos y esas cosas Que el combate este la creo que a las 6 Yo nada más por ahorrarme los 10.000 dólares que valen la entrada mínima ¿En serio? 10.000 dólares vale la entrada el mínimo Y las de buenas de privilegiado son 100.000 Para verlo in situ No, eso es mentira, ¿eh? Es menos Bueno, ahora se queden hoy Y después Hay que volver a meter el pacote, que has reiniciado Ya han recaudado hace un par de semanas 60.000 dólares Y después, para verlo legal Están les tengo los streams impuestos Para verlo legal, en España son 10 pelotes Pero es que en USA No baja de los 50, 60, 70 pelotes para verlo No, 90 pelotes por ahí 90 ahí ¿Pero a la tele? No, sí Paperview No, pues Están más arras 2 capitalistas, capitalistas Para ver una pelea 90 pelotes, tío Capitalistas de mierda Tendríamos que arder Tendría que arder Ya 10 pelotes, ya me parece que es una pasada Para ver ¿Ya estás, Paquito? ¿Ya estás, Paquito? Yo sí Yo he jugado ya, ¿eh? O sea que ¿Cómo puede ser? Ven tú, fuga o no Es más Es más Dentro de que yo no voy a pagar Paperview nada Dentro de eso me parece más lógico Pagar por una final de combate de pesos pesados de boxeo A un combate que ni se juegan títulos, ni se juegan nada Y es interno Es que los pesos pesados son mejores, ¿no? Son los guapos A mí, como sean un equipo Un Team uno contra uno equilibrado Eso es digno de ver Que dure 10 o 12 asaltos ¡Pues, hosta, que te cagas! Y te digo más Aunque tire más tirón los pesos pesados Yo que he visto mucho boxeo y me gusta Ya hace tiempo que estoy desconectado Los pesos medios son mejores más Más divertido de ver, pero mil veces ¿Los medios son los plumas? No, plumas es más ligero Plumas es la que tienes tú Ya ves Y no te voy a decir dónde para no desladarte He dicho tú, pero refiriéndome a todo Los del grupo, menos a mí Claro, de menos a ti Eso sobraba, ¿eh? No hace falta camuflarse Se lo he pegado, se lo he pegado ¿Quién sí me ha visto el vídeo que te he pasado? No No lo he visto, yo me he jartado ¿Dónde? Los Juego de Tronos Juego de Tronos ¿Dónde me lo has enviado eso? A WhatsApp De 12 la habrá mandado a cualquiera A mí no me ha enviado nada Pero el Juego de Tronos ese que es de Blizzard también A mí no me ha enviado nada Te lo enviaste un tiempo o una hora No coño, me ha llevado nada A mí una cosa que me ha dejado una milla así Ah, claro, ya está, ya está Ya me he respondido yo mismo Nada, nada, no digo nada Es que he visto yo en el Launcher de Blizzard Que salen los juegos de Blizzard Y sale uno de Activision El Destiny 2 va a comprar Y digo, ¿cómo ves? ¿Qué pasa? ¿Que ahora el Launcher de Blizzard va a otras compañías? No, es que Blizzard es de Activision Activision Blizzard la compró ¿Ah, sí? Menudo noob ¿Quién compró a quién? Eso es lo que ya no me acuerdo Activision siempre ha sido lo más grande Activision es un gigante que viene desde los 8B Y se mantiene grande Yo leí Pero ya estoy en duda Que Destiny Los creadores de Destiny Estaban buscando una plataforma Para entrar a PC Porque entonces Me hicieron un acuerdo con los de Blizzard Porque ya tenían el sistema montado Bueno, para jugar online Son mentiras Yo leí para que los de Blizzard Que nunca se había dado el caso De que entrara un juego de fuera Y explicaban por qué ¿Entendéis o no? No No Apunta, Paquito Te explico Afila el Lapi Ya te olvide No me extraña A mí si no me lo dice en catalán no me entero Ay, si me agrada Seguro que No, pero que El catalán de Adri Meo Es Un catalán Que parece un castellano hablando catalán Eso ni tiene pronunciación ni mierda Yo ya le tengo otro tono cogido ¿Quién es? ¿A qué es pa' yo que digo? Y el del Pen ya no te quiero contar Es la versión porri Es la versión porri ¿La versión porri qué es eso? La versión porri A ver, de porreta A ver, de porreta De porreta De porreta Somos un catalán lento, ¿no? Que no me senta donde es Ninguna rigaña que no puedo sustinar Terran protos Se... Me compro los protos O aquí hay mucha raza, eh Ya ve Yo paso de Ripper, eh Dos Terran Pues se nace Ripper y ellos dos vienen Estos más muertos ¿Dos Terran? Sí No, eso se sabe Venga, Ripper va Un Ripper va Un Ripper va Un Ripper va Un Ripper, un Ripper, un Ripper, un Ripper Venga 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 Que te guste y de la gana No lo paso Si es que no Es que no No se puede Bueno, si me quedo dormido Deber controlado, eh Que yo estoy muy cansado A ver, si es verdad Pero bueno, ¿no te has preparado? El otro día Pues si está en roncar No existe ni cinco minerales, cabrón Seis motes tengo ahí Voy a me preparado para ver combates Yo también tengo aquí de todo Y medio pollo Y medio pollo también tengo Ahí, ahí está Me va, me va Así sí se puede No Bueno, me ha dado racks, eh Tengo seis motos Eres el diablo, Tanto Venga, que voy Ahí está La manzanita La manzanita, la manzanita ¿No? Marcame aquí un ping-pong No sabría decirte Pero venga, vamos ahí a este Este tío no sabe que tendré el combate Tú, güey, sigue entreteniéndote Entre las diez, veinte Y ya Pero además Aquí, lo que pasa es que ahí no saltaban No, ahí no saltaban Yo he puesto el rally ahí que se busque la vida El ripen, tú No Sorry, what? También es verdad Este tío es el limón, no sabía que hay como También se saltaba por aquí, ¿no? Ya lo veo, tío, es que es por ahí para donde salta, realmente Ahora lo veremos Vamos a investigarlo Bueno, tú te ha repasado, eh, no más Pero no dice que no iba a hacer rip Esa es la culpa del gato, güey Ahí hay plotos, ¿no? Yo ando en un mineral No está dando vuelta Y por qué no vamos a este Y ya lo tenemos aquí Venga Ya ve Poderlo, tío Ahí, ahí Uy, no, vean que no es Bueno, no, que se ha hecho el pavo Ya, ya, ya Yo no tengo los links buscados ni nada todavía, ahí Hay que buscar links A ver, se buscan, tío Nos ponemos los dos pim, pam, pam Bueno, este tío ha ido a Expa directo o algo así, ¿no? Mira, está pillando ¿Ve? Está la Expa aquí abajo Si se la paralizo Si no sale Ha salido Me cae con su muerte Bueno No, vean que micro Uy, uy, uy Pues ya ha pillado bastante, ¿no? Si Mierda Bueno, ya hemos hecho daño Ah, un centro a Javier, afina, me cago en la puta Ah, tendría que haber hecho más Ya tengo pa' banchito Mi segunda base No, bueno Lo que pasa es que hemos invertido tuyo mucho Y nada más que le hemos dado a uno Y tampoco es definitivo O sea, que hay que sacar más ventaja todavía ahora Todavía esto no Ahora voy a entretenerlo más rato Mira, mira, mira los recos estos Proto Esta vuelta que están dando ¿Qué significa? Chaval al oro Significa, dice No hay oro No hay oro Míralo No hay en tercera Voy VVC, preparado VVC, listo Pues a este Proto le voy a dar a la hora con Banshee, ¿tú? VVC, listo VVC, listo La noche a las seis de la mañana estaba el Shibui jugando al Pugo Pura Pues puta, ha venido con un dos arañas y me ha visto todos los Banshee Me cago No voy a dar mierda el récord de los cojones Y toda su puta madre ¿Han YouTube encendido? Sí Están perdiendo marine pero como si no lo vieran mañana Montón de perros nen Perros nen Esa que es raza, eh Hostia, me he ido al window, colega Me cago en todo Depósito lleno, listo Ese hay que cambiarlo luego también Bueno, el Proto está sin récord ya Están atacando nuestros aliados, se necesita una una suficientemente de energía Me cago con toda una puta Me cago con toda una puta Me cago con toda una puta Me cago por hecho No se puede entrar por aquí atrás, eh Vale, ya sabemos Vale A ver, por aquí no se puede venir Puedes entrar pero no puedes ir Depósito lleno, listo Ya tienen tanque, eh No puedo construir aquí No hay suficientemente de acción Se necesitan más depósitos de suministros Están atacando a nuestros aliados No, vea, qué mal, tío Qué mal, qué mal Bueno El Proto ya lo ha dejado Foukenuke Ahora vamos al Al Terran morado ¿Tú crees que me sabrá para esto? Bueno, claro Bueno, el tanque Ya no existe No, vea, tú Estos Vikinga, ¿no? Bueno, pero Me ha matado un banshee Y yo le he matado a todos los récords Está bien Está bien ¿Alicio muerta, eh? Más un tanque, no No se entiende nada de lo que hablas Vikingo, coño Pues sí, por el vikingo muta no, vea Sí, imagínate ¿Cómo estás, Pai? Bueno, entonces Vamos saliendo Vamos a quitarle el Proto esa Que tiene Eso va a ser fácil Porque el Olympia ha llegado otras veces Vamos, vamos, vamos Investigación completada Espero que esto me... Venga, me cago Todo su puta madre ¿Listo para empezar? Abran paso Allá voy ¿Quieres bronca, chaval? ¿Órdenes? Esperando ¿Quién quiere un poco? Esto para servir ¿Quién quiere un poco? ¡Armado y listo! ¡Listo, realiza! ¡Armado y listo! Espero que esto merezca la pena El de los vikingos Tengo aquí al lado, colega El de los vikingos Me estoy acabando de matar Todos los curros que tenía El de los vikingos Ya no se llama el de los vikingos Porque no tiene vikingos Se llama mierda, ¿no? Sí Perdido también Ha llegado el paquito a lo loco No No tengo paciencia Para esperar sentado ¿Quién quiere un poco? Qué barbaridad me ha hinchado, colega Vienes que hay si a chuparse todo rico, rápido No, a ver, ahora que llegaba yo Estos no eran malos, ¿eh? No Casi que no Una micro de lesnable Y cabrones si van a macro ¡Mira lo APM de ellos! Está flojete de la APM de Darton Sí Mira el valor del ejército Como mi nabo No, el máster Pues no matas nada, Paquito Fíjate el Darton Lo que has hecho ahí Pero fíjate tú Que ya es que no tienen cuadrito Para poner lo que falta de mi gráfico Eh, 45 grados perfectos Grado de qué? Ah Inclinación Es un poquito más alto, ¿no? No, no Yo lo veo perfecto Desde aquí Pues tiene el monitor de aleado Pues, sí Yo veo como 46 o 47 Es más, voy a hacer una captura de la pantalla Que daño Imprimí venta Y voy a coger un Ahora mismo Lo meto en un programa de dibujo Y hago una diagonal Y verás tú Yo cogo una cuadra Y un cartabón A ver, hacia mí Eso no me vale A ver, ¿dónde está aquí? Spain El Sport Voy a leer el Sport De mientras El Sport dice que al Magrego Le ponen los ojos Se los cierran Yo le voy a leer 5 euritos al Magrego Al Magrego Al Magrego Sería una vergüenza Y sería el inicio De un nuevo negocio Sí Porque si gana el Mayweather Es más difícil de meter otro Combate interdisciplina Así de muchos billetes Pero si gana el Magrego Y todo el mundo Ah, pues entonces vamos a probar Y empieza la gente a cabilar Y a Ya voy ahí No obstante Yo estaba leyendo El Mayweather Tela Ese tío es ultra multimillonario ya No sé Para qué se mete Se mete por dinero Pero Es que no lo hace falta Tío Pagó Hace un montón de años Para liberarse De la Federación De Bocea De no sé qué Para poder organizar Sus propias cosas Él pagó De su bolsillo 750.000 dólares ¿Quién es? El Mayweather Sí Se ven fotos Ahí tirado en la cama Todo lleno de billetes Por todos lados Tiene Cruz de Stristey Bueno Cruz de Stristey Es una chumina Para lo que él realmente tiene Es una tapadera El tío ese Ultra multimillonario Estaba contándote Que he estado yo leyendo En la historia Hace un montón de años Pagó 750.000 dólares Para liberarse De la asociación En la que estaba Para poder organizar De motus propios Sus propios combates Y llevarse el dinero Calentito No tiene que Que sea un asalariado Pagó 750.000 Ese mismo año No sé Qué decía la noticia Que ganó Dos o tres millones de dólares Ese mismo año Con las primeras cositas Que organizó Pero es que En los combates Entre el combate Del pacquiao El combate De no sé qué No sé cuánto Te pones a ver Y dices Por este ganó 150 millones Por este ganó No sé cuánto Y dices Tío tiene Más lo que tiene Invertido en negocio O sea que Un millonete Peleándose Con un Que Magrego Tampoco que te tiezo Magrego También tendrá Su dinero Pero El Mayweather Es que Es un billete Era un tirado Yo he leído La historia Sí pero el Magrego Tendrá mil veces menos Que el Mayweather Pero que Magrego Habrá ganado ya Lo suyo ¿Qué te crees? Lo tenía en nómina Paquito Ahí en su tienda Lo tenía Lo tenía Jackie Chan Y a Steven Seager No Lo tenía Pa' barrer ¿Sabes? Que sí coño Que el colega Era fontanero Le pagaban 300 dólares Al mes Vamos a ver Pues como empiezan Toda esta gente Empiezan Por abajo De dónde va a venir Seguro que el hijo De un multimillonario Nos dice Yo me voy a hacer Voce a dos A veces lo que le inflan En la cara Yo te lo iba a decir Digo Eso parece De esas revistas Que se montan Bueno Hay que defender penalti Que ha fallado el barcelona Ha sido culpa De ahí manes Seguramente No voy a afarcharse De ahí En su 40 cumpleaños Para que tuviera La fiesta animal Se trajo Para que le cantaran A María Carey Y a Justin Bieber Te caga El pot Yo lo que hago Es comprarme Unos buenos cascos El pot Este es Gm El pot este Y el raya 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 No voy a enfocar Guarradas Tenemos que hacer aquí Voy a hacer una guarada Total Dos racks Recorta 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 Aquí Vas a hacer atropos Darlo tú Claro A un dos racks Con atropos Pues haz un racks Y ves más rápido Atropos Vale Vale Yo iré a tres racks ¿Sabes qué? He descubierto La pólvora Colega En el tema del Banshee Si no lo pierde Te lo trae Te lo recupera Y sigue haciendo Banshee Luego vienes con dos Luego vienes con tres Es mortal Es que luego Ni cañón Ni nada El tío se cree Te llevas un curro aquí En la esquina Ya está 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 Lo que yo sea Lo que yo sé Los curros Hasta ahí no había llegado La guerra Le dan solo Arbolito de estar Que era La guerra Ya está Nada No mira Y ahora va a empezar Con esta No No Para eso Es que no Vendá No Es que no Hay que poner, para que llegue a la rampa, un bunker y meter el marauder y listo. Ok. Pero hay que hacer el marauder. Lo que hay que hacer es tomar ayer. Y se hace ahí el exceso con los pedotas. Venga, lo mato. Te va a dar, te va a dar. Ven. Mierda. Mato la sonda a ella. Mierda. Pura sorra, la maldad. Mierda. ¿Qué ha pasado? Gracias al reco, se ha liberado. ¿Qué está pasando? No jodas, tío. Joder. A ver. Cranky, cranky. No, no hay una cárcel. A ver, por otro lado. No hay una cárcel. A ver, ya, coño, ya es una puta B. Míralo, que no me da B. Es del Laltor, es del Laltor eso. Que no hace falta eso, en gratis y todo. Les. Dale, dale. Dalton, que estoy ahí parado. Atacarlo. A pilón. No, es más claro que el otro. Primero ya ha matado a otro. Mira, ahora. A ver, ya. ¿Ve? Los recos se ponen a repararse entre ellos porque están automáticos. Matamos al Gattegway, matamos al Gattegway. A pilón, a pilón. Venga, vamos, vamos. Que no tiene nada. No. Hombre, los ciclones en autorreparación no las pueden liar, eh. Pero que yo voy a sacar Banshee, eh. Yo no tengo bulla, eh. Y estoy sacando tanques. Yo me he quedado aquí. Vamos a quedarnos aquí, anda. Pero no, yo voy con el Paquito. Paquito. No, no, yo ya paso. Yo voy a segunda, eh. Claro. Yo voy a segunda, eh. Pero vamos. Ya se la teníamos ganada. Que va. Hay que asegurarla, hombre. Eh, te he dicho que eran GM, ¿no? Te digo yo que no. ¿En serio? En el globo. Sí, son. Son 8 o 9 GM. Están mal juntos jugando al Conte. Nadie puede hacer un drop conmigo. ¿Un drop? Yo voy a dropar un Banshee, en breve. Ahí va. Pues no tiene huevo a hacerlo solo, ¿qué? Ahí vienen. Un montón de ciclones. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Que chupen de los tanques. Abre, abre. No, 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 no. Pa' atrás, pa' atrás. Que chupen del tanque. No hay que ir pa' delante. Paco, pa' atrás. Que pierde la bola. La bola no... Pero nada, que no me han abierto. Es que no, no tienes que salir. Si está abierto, es el alto en eso. Que no, que no quiero que salga. Que es que entonces se lo enfocan. Los ciclones se vengan a araña. Vaya mira. A Violence. Vaya video. Mañana viene el unnubio. Hostia. No me he metido, me Kago. No. Bueno, de momento me llegas mi banshee. La ha descubierto con una medavec llena de tiempo, ¿no? ¿Terran con doble base? Ah, no, no, haciéndola Bueno, el Terran sin recoger, ¿os parece bien o no? Perfecto Intentando hacer una bahía de ingeniería, pero no tiene lo que hay que tener ¿Qué es esto? ¿Está en el oro, un guarro? Mira, un oráculo Viene un oráculo a las espas, eh ¡Dap, ven! ¡Toma la mula, toma un poco! Corre Bueno, 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 bueno Trae los, trae los ahí Venga Puta Sí, ya está Vamos, vamos, vamos ¡Pue, ven! ¡Vamos! 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 ¡Cuey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Cuidadito aquí, puta. Ya, 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 ya. ¡Oh, ha perdido un feni! ¡Ve que vienen, que vienen! Yo creo que han dicho... Tengo una torreta aquí delante. Maravillosa. Y tengo scan. ¡No creo que vienen! Sí, sí, que venga. ¡Qué malo, salga pa' allá! ¡Hola! ¿Quién es? ¡¿Quién es?! ¡Taito Corporation! ¡Papá, que ya me voy y vengo a saludar! ¡Vamos a la casa! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡El stream puesto y todo! ¡Ahí de este barco! ¡Mega drop! ¡Venga, ganamos mucho, señores! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Kenshin, torre, corre, venta, otro gol! ¡Tadón, conectado! ¡Sistema, preparamos para empezar! ¡Sí! ¡Quieres o lo un En�a, chaval! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh! ¡Voy rayar tutipley! ¡Voy rayar! Me cago en la puta Joder macho Puta Tienes minerales Hay detes ahí a manchalba, eh Tío, haz no me ando No, vean, si hay detes Otra vez Un montón de ciclones por ahí Hijos de puta Me están enfocando aquí La base Voy Joder Voy, voy, voy Me están dejando fin a mí, eh Hay aquí dos hijos de puta y no tengo nadie al lado Yo me vuelvo con lo que hay aquí Ah, no, no hace falta, ya está controlado Aquí, aquí, aquí hay dos transportes de ellos, parados Pues sigo pa'lante y he encargado Es que no tengo pirones Yo he encargado de esto Vamos a ver ¿Otra vez? Pesaditos, ¿no? Sí, seguirá andando por culo Todo lo que pueda Joder macho Me tienen jodido pero bien Y si es, es ingeniería Y el juego completado ¡Competame! Carries Estas minas hay de la entrada Yo tengo ojito Me vuelvo eh, que necesito yo Yo estaba ahí hace un rato y me estaba yo partiendo la cara antes con ellos ahí Hay que pillar más bases eh, que ellos han recogido mucho Si, eso te lo iba a decir Eso es eso eso es Venga por atrás Adelante Esto es de enemiga Me está dejando tirado con los Carries Joder voy Pero es que no vea tío Justo el momentito eh Increíble Evaporado Y lo peor es que no tengo economía para responder a eso Si sobran pelas Yo tengo ojito Ya me encargo yo ¿Cuántos sobran? No hay que dejarle que cojan más economía a esta gente Espero que esto merezca la pena Repito Sobran pelas No Vale Si tengo una base yo Vale Una base de mierda Si tenéis aire aquí están los voids eh Me evaporan No tengo lo suficiente Que me faltan pelas No digo Digo Paquito Por aquí vienen los Carries Me sube Aquí vienen Venga Vamos a atacarles por aquí Que cada tirito mío Hay que quitarle la economía eh Ahora con un puto liberador No enfrentarnos los Carries Acordarse No enfrentarnos los Carries Vamos a por ello Vamos a quitarle economía Vamos a somarnos por aquí Joder Es que si no no terminamos Alguien me Joder Cuidadito eh Con los Carries Me evaporan los Ya ves Sin vikingos Es mucha tela A mi me han follado ya Claro A mi yo creo que también Ya veis Fijo Tarde me voy a A responder Tendremos que haber ido al principio Les hemos dejado Ya le vienen por aquí a los Carries Están atacando nuestro sur Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando los que el sur Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando a los que el sur Es una pasada Me han pillado todo el oro, compadre, me voy a poner un gin tonic. ¿Qué ha dicho? ¿Que te va a poner un gin tonic? Si tío, esto es depresión. Paquete, paquete. Hace bebida de maricones. Un gin tonic. Muy bien. Unidades asesinadas, el Kenshin 38. ¿Se acabo de salir ahora? A luchar. Lo que tiene que hacer es irte a la partida. Me han estado petando la base todo el rato. Si no me habéis ayudado una mierda, cabrones. ¡Mira! Bien. ¿Qué? ¿Qué será el foto? Mirándolo. Pero será un mierda seguro, no creo yo que sea... Son GMs. ¡Ah! Diamante 3. XGM 26. Con 71 de EPM, pocas veces habrá sido. El otro Master 3, solo en Perú. 19 veces en Master, mierda. No me saca lo que son. Llave. Había... Diamantes todos. Y alguno había sido un Master 19 veces. Vale. ¿Cuánto? Había algún Master también actual. Había un Master 19 veces. El de 1779 este. Había un palito de... Debe que mierdas, tío. Tenemos que haber ido a atacar en ese momento de inflexión. que se me ha quedado con yo los monplatos por la culpa el d'arton ha dicho esto por la culpa el d'arton ha sido porque ha dicho voy a banchi voy a banchi que me lo traigo, lo reparo y son infinitos no se que ha dicho repara vamos a meterle una paliza bueno, va, voy a ripper este mapa para ripper este mapa no van a hacer lo mismo no van a poner cañoncitos yo no puedo ocupar de los cañoncitos el ripper mío no lo sale no lo sale a la escala 1 es que uno de los cañones de la puerta a mi me... me entrecí un montón tendría que ir yo a atacar ahí, a reventarlos no hay suficientes minerales he preparado no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales ¿Qué? No vean, Paquito. No vean, Paquito. Mira, dos ondas, Anel. Ya está, pelonada otra vez. Ya está, pelonada, eh. ¿A quién, a ti? No, a mí no. Vienen tres curros a venir, no, vea, si ya las están haciendo. Pues claro que las están haciendo. ¿Y tú no, no, Paquito? Pues claro que sí. Oh, voy a poner al maricón de mierda este. Este es el 4 y el otro es el 3, ¿vale? Sí. ¿Qué? ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. Mírala. Mírala. Mírala, ponderé, ponderé. Sí. Vamos a jugar. Nos encargáis vosotros, eh, de eso. Sí, sí, sí. Yo me voy a por ellos. Yo no me encargo ya. Ni yo. ¡Hijo de puta! ¡Ven, vuela de ahí! ¡Qué bien! ¡Ven! ¡Ven, vuela de ahí! ¡Ven! 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 Están atacando a la base de nuestros aliados. ¿Qué? ¡Joder la hostia! Están atacando a la base de nuestros aliados. Están atacando a la base de nuestros aliados. Me han tapado ya... ya me han follado. ¿Tu va a ver el boceo o no? ¿A qué hora es? A las 6 y media o a las 5 y media por ahí. Me lo graba eh. Yo no grabo nada. Me lo graba y lo de ahí pim-pom. ¿Tengo que venir aquí a ayudar o qué? Y no nada con dos barracas. Vacilando. Voy. Todo. Voy. No merece la pena. Se hace de gratis el alfa matando al pilón. No, no. Iba a matar la barraca pero me voy por ellos. Que te ponen aquí una. Vete por ellos. Vete por ellos. Que te van... Es que te ponen una en la primera base. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Muy bíxel. Están atacando a nuestros aliados. 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 Retira, retira los que El Reco, ¿no? Sí, ahora lo mataré Pues que sepa que esto lo paralizas tú de gratis Con los tres pilones, pero bueno Voy Voy a sacar tanques ¿Qué hace, Master? La silla ya Tenéis más bases aquí, no os pagueis No, te tires ¿Sabéis qué es lo que nos van a ganar, no? Voy a hacer corruptos Echa un tiento a ver qué puede rascar, intentando no perder Sobre todo Spas, porque en Main estarán bien protegidos Pero Spas, los oros, a esta gente le gustan mucho los oros Y creo que se han metido y han cerrado los oros Mira, las rocas están cerradas O es que, no, es que hay que abrirla para entrar No, hay que abrirla, hay que abrirla De todas maneras voy a ver Pero hay suficiente base dentro para que no tenga que molestarse Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Es que, bro Un drop, un drop Un drop Un drop Un drop Y me enfoca Anda por mí Hoy por ti, mañana por mí Venga, los médicos, los médicos Los médicos, los médicos, que no se vayan Te fueron Sí, pero os han ido calentito Esto lo reparan ahora Bueno, pero le cuesta billetes Están atacando a nuestros aliados Estos son muy fáciles de invadir porque no tienen De invadir Sí, de invadir ¿Eso es Anidus? ¿O estoy yo loco? A loco Vale Depósito lleno Listo No hay suficiente minerales A ver, a ver Pernal, cerca mi cabezón aquí un momento Tienes uno aquí Tienes uno aquí Ah, vale Vale, vale Dame visión Me cago en su puta madre Es que ahí, sin visión no se puede subir No, ya, porque se me ha ido ahí Viene Fenix No tengo paz Adelante ¿Cuál es el objetivo? Habla ¿Qué haces? Adelante Ah, Nuten Buen ¿Cuál es el objetivo? Ay, Nuten Danos lo más fuerte que tengas No, no, espéranos Que viene el Master ahí con araña Ay, Danos lo más Adelante ¿Qué has dicho? Ay, qué re... Danos Ay, qué re... Habla Mira Adelante Voy Voy, voy, voy Espera, Paquito Mal Ahí también Ollao Llegamos, llegamos, llegamos No Llega el Pern ahí Y yo también llego ahí, tú viola No, ya no sirve 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 Pedí mineral que tengo Cuánto ¿Cuántas? A ver... Ahí... A ver, 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 a la nave, a la nave, la naves, la naves Contra eso puedes tú, Ven Y si le cortamos la cuenta de los carries Venga, con los corruptos de tiro Venga, aquí están pillando Claro Si tienen que empezar a hacer carries desde cero No está mal la cosa Pues vamos a atacarlos Hay que romper los tanques que hay ahí Delante Y podemos entrar bien Ve directo al Jive Ve mutando la base al tercer nivel Para hacer cangrejos ¿Quieres hacer cangrejos? No, debes, es que si no estamos perdidos ¿Quién quiere gas? Los cangrejos son los Gas yo, yo quiero, ¿cuántos? Pide mil Mira, aquí están Ahí están los Fenix, sí No dejes de hacer corruptores No acumules gap al otro Aquí están haciendo las bases, eh Vamos a petarle las bases Vamos con el Paquito Paquito, no lo pierdes ahí Ahí está todo perdido lo del Paquito No, no, no está perdido Vamos, vamos Que lo monte, que lo monte A los médicos, a los médicos Olvídate, olvídate A los médicos Ya no se pueden ir con todo En la rampa de Ibina, eh No vaya a subir Hay una, hay una Aaaaaa Se necesitan más depósitos de suministros No puedo construir aquí Campo de minerales agotado Y no hay suficiente energía Espero que esté todos a una, chicos Te estaba esperando En un sitio tenemos que estar todos, eh Estamos desperdigados Si ahora nos vienen nos van matando Estamos cada uno a un lado Muy mal Mira, vienen por aquí A ver si los pillamos A ver si los pillamos Vienen con médico y con todo A ver si Vale, vale, vale Yo estoy Y vienen con una mesa de Liberator Por aquí van los Liberator Hay que explitear a los Liberator, eh Vamos, vamos, vamos Van a desembarcar ¿Dónde? Cuidadito con las minas Si hay minas Pues por aquí vienen Aquí están Están ahí Arpen, arpen Joder, me han fundido todos los récords Hijos de puta Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Hostia, me vienen aquí con toro En el caso no se va Joder, la puta mina ahí paseándose ¿Cómo están pillándose? Me tengo sin puta madre, tío ¿Qué está pasando en mi base? No pasa nada Que te está apoyando No pasa nada Bueno Bueno, hay que romper la economía, Ben Eso, eso, muy bien Cancela la base y la otra Cancela la otra No te entretenga ahí Antes de que salga Hombre, buena, buena Que pide a los liberators Buena, buena jugada Que los liberators Te pueden hacer mucha pupa Buena ahí Dos persecutores ahí Reventándote todos los récords Por la cara Joder, ¿alguien puede ir o tengo que ir yo? Yo tengo que ir en camino Venga, con las arañas Se puede tú, Paco Más menos griza Hemos perdido los pulpos, ¿no? Bueno, hay que intentar hacer frente ahora con eso Pero lo estoy haciendo más Sí, quítamela, quítamela también No pasa nada Me voy allí a lo alto No, ya, ya está, ya está Hace rato que la tenía marcada esa Estoy volando desde la otra punta más va, ¿eh? Bueno, ¿me vamos por la izquierda o qué? Hay que quitarle... Mira, ya viene, ya viene con los boits Sí, pues no, habría que quitarle economía, ¿eh? Por aquí, o... A ver cuántos tienen Es que es mucha tela Bueno, tienes boits, sí, boits Boits y carrier Pero tío, yo tengo bastante también No, vamos a acumular, tío, de aire, ¿eh? No creo que podamos con lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? Yo sí, también siempre, ¿no? ¿Con eso en marine? Sí, hombre Vienen con Tempel Una pesada de Tempel, os veo, ¿no? O atacáis o me hinchan Venga, vamos a la menodrizza Venga Menodrizza cae en un segundo Venga, y al resto Venga ¿Ha visto lo que hay aquí? Sigue, sigue Me has dejado solo Yo no tengo nada No tengo nada Da igual Pero si es que mira lo que trae aquí No me lo puedo creer, colega Está bien, está bien Sí, está bien Pero se le han quedado carrier Mira, mira, la minica Que se come la mina Deja, déjese como la mina No, vea Bueno, bueno Venga ¿Esta de quién es? Está la base La van, 3, 3, 3, 3, 3 Venga, que no se vayan Voy a hacer un mega drop Por la esquinilla Mira, mira, mira Mira lo que están haciendo aquí ¿Qué están haciendo? ¿Estás listo para la guerra? Mira, mira, mira Los foes, los foes vienen por aquí ¡Mierda! ¿Listos para ataquear? ¿Sistemas de transformación? ¡Mierda! ¿Descubres el drop? ¡Espero que estás rafaso! ¡Allá voy! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Estoy hasta el cuello! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No me dejen ahí solo, coño! ¡Que no puedo! ¡Tengo pocos! Deja Ya verá, ya verá Deja de pasar Ya verá Ya verá Ya está ¡No me dejen ahí solo, coño, 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 coño! Mira, 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 mira Uy 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 ¿Dónde vas? Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados ¿Dónde? ¿Listo? ¿Tero se que erró? ¿Dónde vas? ¿Cómo pueden ver? ¿Y? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Chick! ¡Chick! Y el paquito que tiene ¡Nada! ¡Nada! ¡Me han reventado! ¿Te he visto lo que te haces? Ya, si me te revientan, va ¡Nada! Están atacando a nuestros aliados ¿Quién quiere? ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Nada! ¡Nada! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Oh, los autores! ¡Adiós! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! veintitantos minutos de partida para que llegue el Camarion para que llegue el Camarion y en la ruina esto está ganado ganado desde la perspectiva del d'Arto no desde la otra adentro que vamos esas minas han hecho pupitas ahí ya fallo que maricón te das cuenta, ¿no? el fallo ha sido cuando me dio el Paquito y yo y habéis venido vosotros después y hubiéramos venido los cuatro y hubiéramos ganado la entrada tenemos que haberlo dicho el Paco no ha dicho nada pero yo sí lo he visto y lo he seguido y vosotros lo habéis visto cuando ya nos hemos quedado sin ejercicio yo hubiera venido, pero... pero el fallo ha sido que le ha cogido una pilona de ahí es que siempre hacen lo mismo la puta pilona da pues coño, pues si lo sabes pues venga, vamos a pillarlo si lo sabes tú si yo voy a ripen, ¿cómo voy a parar la pilona, Paquito? pues la pilona se ha parado en todas formas sí, pero Paquito ha ido con dos pilonas a hacer el mierda ahí no ha hecho ni una puta pilona ni un puto pilona plantado ahí en cambio no se han jodido que lo tenemos que pillar ¿qué está hablando? yo he puesto tres cañones ¿el cañón? ¿el cañón? pon ahí la repetición hombre, un fallo estratégico, ¿sabes cuál es? y bugar con el Kenshin no, pero eso a tiro pasado es muy bonito si ellos vienen a hacernos pilonadas y tienen que venir de su base con que en nuestra rampa pongamos un cañón uno ya está todo parado y podemos nosotros ir a lo nuestro ahí está otra vez lo mismo pero tenemos que pillar a una gente que sepamos que vienen a eso, claro el Lord NEC es colega del Kenshin bueno, esto es maravilloso para para Banshee esto es una mierda ¿sabes el territorio? ¿proto-proto, no veas? ¿a DOX o a una RAX? a una rabia hace ya yo no hago rippe pero ya está apoya rippe tampoco uy, te he grabado, ¿eh? solo recorto te están apoyando los rippes el Kenshin, ¿eh? parece un chiste pero es cierto esto lo acabo yo en cuatro minutos o menos ahí está el Paco ahora va a hacer pleonada que no hago rippe el tío no, pero bueno, está bien lo entretiene bien estaba esperando para digo, según lo que haga la hora que me pongáis el streaming y os vea ahí está te corto, te corto la sal te corto la sal te corto la sal te corto la sal pero si estaba muerto ¿no? te ha puesto claro me parece que ha maravillado bien, ¿no? yo he llegado en el minuto 20 ya habéis durado dos minutos a partir de ahí no lo han pongado no me duráis nada no me ha acabado ¿cómo ha ido el viaje? pues bien bien, allí dos semanillas en Bulgaria qué lástima ¿por qué? no, que te haya ido bien qué chiste ya adoptado, ¿eh? cien por cien ya, bueno ese comentario parece enteremente mío, ¿eh? en la capital del mar de Bulgaria que está bastante lejos que se llama Barna pero con V Barna es la Barcelona de mira, mira, mira mira, mira mira cómo come mira cómo come pues sí que come, ¿eh? Kenshin no, a ver sí que come, ¿eh? es más curioso porque tiene playa el único sitio de playa de Bulgaria sí, pero es el mar negro el mar negro no, pues estaba bastante bien la playa, ¿eh? el mar negro usa el de WhatsApp ya ves allí están todos ese sí que es negro en pelota con el silbre al aire ahí está ahí, el mar no, he dicho el más negro, yo ah, el mar negro, vale claro venga, que me va a follar el triple de mierda, este B, eso no voy a poder poner tranquilo que aquí llega un héroe voy para allá el mar negro el Paco lo deja blanco les chupa hasta la melanina ¿ahe? ¿ahora qué, Paco? Pero ahí no... Que no cae nadie Bueno, el récord ese va a caer en tierra Igual que hace un récord terreno El pilón Ya está, acabamos Tienes algo que pueda matar Desde luego Vale Voy, voy ¡Mírense al fau! Hostia, por detrás tan abierto, tan inutilizado Espera, eso hace un rato ya Bueno, mientras que no recoban minerales, salió Está recogiendo distancia Ahora en cuanto a que me va a ter pilonia Ah, y esto no lo han cargado, no me lo puedo creer Oh, qué tonta No me lo puedo creer ¿Cuánto queda para el combate? Con esos pestelins no te da Y más si lleva los links Ahora siempre Pero que la... Has entrado Te ha salido bien Pero que no ha estado bien ejecutado Ya está, la tenemos ganas No, 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 no Oh ¿Quieres bronca, chaval? ¿Qué pasa? Necesito marines Pobre este cabello de terra Encárgate de la mamá, yo te cubro ¿Quién quiere un poco? Ya no queda nada, ¿eh? Bueno ¡Mutas! Sí Primera muta No hay suficiente energía Jugando por esto Está atacando nuestros aliados ¡Vamos allá! ¡El Orne! ¡El Orne! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Armado y listo! ¡Ven! ¡No! ¡Nos vendría bien! ¡Nos vendría bien! ¡Nos vendría bien! ¡Tenemos a la cual es el enemigo! ¡Nos vendría bien! ¡Aquí están! ¡Mira por ti Paquito! ¡Aquí está! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Hum! ¡Pues nada! ¡Toda la culpa de Alberto! Pero ahí están, ahí están, escudo de fuerza Oh, ahora son muchos Yo voy, yo estoy yendo para allá Ven Dalton, esto tiene ya el parche gordo que me hablaste el otro día Ah, vale, vale Eso es noviembre Nada más que pensando en cosas gordo Es que ha estado con el negro, dice En el mar del negro Bueno, yo ya puedo ir Bueno, yo ya puedo ir Maquito ¿Qué? Ponte cañoncito Sí, pues no soy un bloque de dinero Pide, pide 500 Le da forma, hay muchos mutas Ya tengo marines Aunque ponga 20 cañones no va a depanar Y no hay tantos mutas, ¿no? Vaya un puñado Yo he visto por lo menos 20 o 25 Me queda con su puta madre Pues esos son propios para las minas ¿El qué? Las mutas Pero yo no tengo minas Tú no Yo voy para ese ¿Qué tal la base, hijo? Sí, yo voy para el rojo ¿Otra vez, compadre? ¿A este tío qué le pasa? O sea, que D'Arton van a López O'Lobo solo Sí Parece muy bien Mira, pasan por aquí las mutas Dale ahí Pero es que no son las mutas Son mutas No, ahora son las mutas Las Starker Ah, bueno, porque él está acostumbrado a verlas Le asignan su amigo Venga, vente, Kenchi Que... Si no es que... Eres un heteropatriarcal de eso, tío Vamos a quitarle al morado A ver Vamos a... Vamos a quitarle al morado este ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? Ingeniería artista para hacer el cariño Orden de Itaku ¿Quieres bronca, chaval? Ahí está esto Ahí está esto Ahí está esto Justo ahora que están acabando de recoger la última piedra de ahí Sí, pero están perdiendo las tropas Es críticona, ¿eh? Nada más buscando ahí el fallo, colega Ahí... Ese ya lo podemos hasta dejar tú Pero bueno, ya que has entrado Lo matas Y te espero de aquí fuera Déjamelo a mí, este Tiene un montón de Fenix, ¿eh? Mejor que os juntéis Que os pongáis juntas Porque si no... Os funden Hay que reventar El monos juntéis Vio yo a Ardard tomó un machote ahí, alejándose del Kenshi Algo habrá pasado, que no viene en contra A ver No, no, no ¿Sabéis que se puede jugar de Gradia de StarCraft 1? Bueno, no vea que usa Pero por aquí, por el Battle League Que lo han puesto nuevo A mí A mí me va a venir con Pestelines Al Dios Terra No ha perdido todos los Marines Todos los Pestelines Lo ha perdido todo, ¿eh? Ha perdido un Mildo Esta parece que la lleváis bien encaminad Lo dije hace tiempo Ah, nada más es porque habéis ido juntos Ya está Ya estamos, ¿no? Ah, o sea, no era el dato que iba solo Vale Hay que arreglar, hay que arreglar aquí Hay mucho Dos Bueno, cuatro Bueno, dos Yo voy a dejar uno Ha aparecido otro más Venga Venga Poff Uno de la hora final He cumplido mi palabra No como la Mayoría de la gente que hay en este chat Y nada más no deriza bien y todo, ¿eh? Ya, pero esta altura ya ¿Tú vas a ver el combate o no? ¿Qué combate? El combate del siglo Yo sí lo voy a ver No sé yo ¿Qué combate o no? Mayweather McGregor Bueno, ya lo sé que tú no lo vas a ver Pero era por la conversación Pues, Alberto Ir in situ a ver combate La entrada más barata son 10.000 dólares Ah, ¿qué poseo eso o qué? Es el que está catalogado de más poseo Es el combate de poseo Es poseo contra Kung Fu Y contra de todo Pero es contra un tío que no es poseado Que es de MMA De los punteros Un puto loco de barrio, vamos Pero es a poseo No, pero es a cada uno lo suyo Si fuera cada uno lo suyo Coge el McGregor al Mayweather Y le lo pone Le hace unos chos Pero escucha decir Que McGregor las patas Nunca las dos Pero hacen falta, tío Las zancadillas En fin Yo creo que en boxeo Me refiero que no Ya, pero que digo yo Que McGregor es fuerte también Por las patadas ¿No te creas tú que...? Ya, joder Pero el tío sabe No Sí, sí Que te di Te di el puntito ese De que Si sus fuertes son los puños Está más equilibrado Claro Porque una patada bien da Te duele Pero es que en el boxeo No se puede Pero es que McGregor No has dado patas Que digas Sí, sí Que no ganan los combates Con patas Exacto Esa es Que les pega cada ñez flag Aunque con el ley Alvales Pues cama Tenías que haber comprado Entradas de palco Que estaban rebajados Y nos llevas a todos Tan baratos 100.000 dólares Es lo suyo Cama Y nos pagas a todos Y vamos allá Ahí está Igualito esto Con lo de antes ¿No? Ya ves Llego Os pongo los rivales fáciles Escúchame Cama Más datillos El negro que el boxeado Mayweather El Mayweather No Es que si le digo Mayweather No sabe quién es Lo que no sé Yo en eso no sigo yo nada El negro que el boxeado Fiatu si tiene billete Antes del combate ya Pues es un multimillonario Que en el 40 cumpleaños Estoy leyendo yo aquí Que trajeron para que cantaran En su cumpleaños A María Carey Y a Justin Bieber No se conforma con una Con dos Dice nada Me traigo a María Carey Y a Justin Bieber Para que canten En mi cumpleaños Y en pelota Y uno dándole A la otra No eran malos Este Venga Si Y él dándole A las dos A los dos No ves Todo eso pagado Que no ha sido por gusto Que ha sido pagando Pero dándole con el puño Hombre En fin ¿Es alquiler esto? Ah Ah pues estoy leyendo Que es que el tío Gasta lo que no está escrito Si el tío funde Que te cagas Si si Y que lo mismo el combate No es tanto por decir Sino por falta Es que estoy leyendo De aquí Gasta A un ritmo De 75 millones Al año Es una cosa muy común En estos tíos Si No te creas Dice el patrimonio Generado por el Expugil Porque esta noticia Antigua Supera los 700 millones Cliente Venga va Que subimos a A platino 1 Te digo A ti te das la opción Cama Y tú tienes El físico de ese tío Y tienes Y dices Mira Una noche Me le parto la cara Con otro tío Y me dan 200 millones de dólares Pues para adelante Y después Te tira 10 años Tienes más de partirse el culo Si es como ese Cada año Cada año Mucho que partir la cara Cada dos por tres Trabajas un día al año O cada dos Se lo parten también Tiene hasta papagala Estética Para que no se note El cáter que te dan Eso si es que te dan Si encima ganas tú No veas Te da el gustazo Dice nada Ni me han rozado No, no Pero es que no le Tú A él le gusta la opción 200 millones Si te parte la cara O 200 millones Si te parte el culo El Cama dice Que la cara no se la toque Hay que ver Como la envidia Un mala ¿Qué tendrá el sphincter ese? Opa que No veas Medio malaga está loquito Por eso Y parte del extranjero No veas paquito En el Battle Royale En el Clash Royale En el Clash Royale Está curioso Un chorro al juego Pero Las partidas duran Dos minutillos Edalton No duran más Que Es carta Pero no es por tú Es por real Pues difícil Entonces que te guste Porque a ti normalmente Es un spanea bicho Y hasta No tiene mucho Si Eso lleva diciendo Ya tres o cuatro días No está tan enganchado Es que tengo que hacer Coronas para el clan Tío Que ya viene El cofre del clan ¿Qué cofre? ¿Quién es ese tío? El cofre del clan ¿Quién es ese tío? El cofre del clan El cofre Todo el cofre Ya hay premio Pero cuando está en un clan Hay un cofre más grande Para todo el mundo ¿Qué venía por ahí El lowling o qué? ¿Osté tu veras ¿Dónde? Por aquí Si el lowling Voy para allá No, vea Cómo cierran aquí Los profesionales El tío se ha hecho fábrica Se ha hecho petón Dardón Esta técnica de cierre Me la tienes que enseñar ¿Eh? Espero que esto merezca la pena ¿Dónde está esta? Vete, vete, vete ¿Quién sí? No quiero Que chupo unidad de chaval Me te dice Si me protege el marine Ese overcae Yo protege a tu... Estamos en ellos Estamos en ellos No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Al otro lado ¿Abro? No, no Bueno, uno a ver menos Y creo que va a caer más U2 reina No va a poder, ¿eh? No, acompañad con el Kenshi Ahí ya si podéis, ¿eh? Están atacando a nuestros aliados ¡Eh, ven, ven, ven! ¡Aventi! No hay suficientes minerales ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Espero que esto me... Le vas a dar orgullo ¿Y yo que echo una manilla siempre? ¿De muerte estabas? ¿Quién quiere un armado y listo? Oye, macho No está atento el pez No Pero bueno, tampoco Yo al principio me lo he dado a acordar Pero tampoco Que el pez no tiene nivel Si jugara uno para uno No cogería No, no, es cierto Es que no le podemos... Le pedimos muchas veces Que seáis cantar en la visión Y no Hay que avisarle Hay que... El chaval Es que no va a más decir Demasiado La enchufa al ordenador, coño Ojo de pen Joder Y me pillan las cucas Ahí eran dos cerros, ¿no? Pues entonces voy para otro No, es con las cucas frikín Todas las cucas frikín Y no hay suficientes emociones Y no hay suficientes minerales Miten por la izquierda Eso me ahorro el segundo yo Con la punta del nabo, hombre Me han devastado, colega Me han devastado con la punta del nabo, que hacía Con la punta del nabo, de hecho, lo estoy haciendo Vale, vale, vale A ver cómo va que desastre cierra coño con el rato que lleváis yo ya he echado tres partidas no puedo construir aquí están atacando a nuestros aliados se necesitan más depósitos de suministros están atacando a vosotros hay unos link aquí esperando para entrar pero bueno se necesitan más depósitos de suministros se necesitan más depósitos de suministros no puedo construir aquí están aquí las cuquitas de mierda voy uy con superamos con los boys los podemos perder todos cuidadito un poco más depósitos de suministros no 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 ¡Oh, puta el tío! ¡Se me está enterrando aquí! ¡Mierda! ¡Oh, tío! ¡Mierda este! ¡Mutas! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 Son tres, pero... ¡Mierda! ¡Mejora del centro de mando para el carro! ¡Se necesita mejora completada! ¡Joder! ¡Es que me vienen a mí todas, tío! Ya Hay que llamarlos para la mía, a ver si se vienen para la mía ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Porque ahí no me da tiempo a enterrar! Voy a por ellos con los... ...los rips que me quedan ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Ahí comen, ahí comen! ¡Ahí comen! ¡Ahí comen! ¡Están atacando a nuestros aliados! 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 ¡Hostia! ¡Que me estaban dando aquí los mierda estos! ¡Que nos han entrado! ¡Aquí abajo! ¡Con muta! ¡Un grupillo de muta mierda! ¡Hale con los hidráis! ¡Guay! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡¿Quieres bronca?! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡No tienen suficiente minerada ahí! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Mutas! ¡Mutas! ¡Han entrado por aquí! ¡Mutas! El mutas... ha perdido todo Voy a tomar esto ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Ahí están! ¿Puedes estar con eso? Dame las mutas Están aquí, hay un montón de... Están aquí No, no, están aquí Y aquí también, están ahí Vamos, ¿sí? 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 No, no, que nos follan Voy yo, Kenchín, contigo Voy a llamarlos Vamos, vamos para allá, no leo A levantar a todo lo que se pueda No veo Esas cuquitas enterradas No veo Que violada le hemos pegado ahí, coño Vamos con tuyo, Payne Voy a, voy a atrás, voy a atrás Mutas nuestras puertas Voy a ver, ¿vas tú, Maquito? Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo a seguir vosotros Oh, son pocas mutas, ¿no? No, coño, que no puedo Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Y vais bien hasta que yo empecé a mirar, ¿eh? Otra vez, ¿no? Acabo de empezar a mirar y... No, ¿qué rollo? ¿dónde están? Voy a los bots Pues cargándose las tropas del Dalton ¿Qué dices? Tú no me vas a la partida, ¿no? Sí, estoy viendo Si eso era un grupito, le he quitado una base Hay bastantes boys, ¿eh, por ahí? Mira, mira, van a por vosotras Tienen boys, ¿no? Pues míralos, 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 míralos Vale, vale, bueno Habían comido bien ahí Yo estaba haciendo vikinguitos de fondo Enterraditos un montón, ¿eh? Tío, ¿no han hecho ahí un buen Bustin, no? Un Bustin viven lo han hecho ahí Os lo habrán hecho a vosotros Con Paula Segar, ya en el cumpleaños del Meli ¿Quieres broncar, chaval? Listo para saquear Tus fuerzas están siendo atacadas Listo para saquear Don Tamahar Espero que esto merezca la pena Listo para saquear El campo de los presidiados Fíjate usted Armado Campo de morrerales a rotar ¿Quién quiere un poco? Armado usted Todos a una Hijo de puta Yo me quería que era de los otros Pueja Están aquí a... Oh, se cree que he perdido todo Ah, pues sí Lo estoy perdiendo Tienen enterraditos Que es lo que me jode Enterraditos Tiene un montón de pulpao Sí Sí No lo he dicho Pero lo he visto Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados No, no, pedí como corre No, no, no Pues yo tiro ya para arriba otra vez Boca nuestra ¿O de ella? Mío, 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 mío Todos a una Armado y listo ¡Venga, vá, 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 vá Buah, hay Ultras y tona ahí ¿Y qué pasa? Lo tomo al por culo No, a ver Enterraditos Que me han puesto aquí los cabrones No van a acabar con los enterraditos De la media partida con los enterraditos A mí eso me fascina un montón Joder 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 no son estas bocas a la zona de la zona pero susto tengo problemas financieros no hay otro problema tranquilo con los carriles y aguantan el índice con los carriles problemas tengo por ahí te van a entrar me alegro por haberme robado la base las fuerzas están siendo atacadas están atacando la base de nuestros aliados están atacando nuestros aliados bueno que están atacando nuestros aliados se necesitan las bases a ver Clases Royal viene ahora se volverá para casa se me corta un taco el internet tío del wifi se me corta un taco pues no me ponga el wifi bueno ya ya he cumplido mía ya tengo el link para combat para combat mortal kombat no hay nada toda esa pecha de carriles que son vuestros no de ellos joder como esta toca pelota que estoy recordando lo que se es que pero que esto merece todos a una chicos pues estamos follados nooo estoy haciendo supli que tiene 200 y necesito liberar récord los enterraditos están dando todo el mundo GG ah pero que es GG como que es GG de ellos claro que dices los GG de ellos se están yendo ellos pedirme pedirme en 2000 de pasta si hay dos cuantas yo tengo 5.000 pídeme 5.000 pídeme 5.000 pídeme 5.000 yo tengo 30.000 pídeme pídeme eh eh los platanitos mi base mi base ya pasa por la mía ya mira lo que dura tu base pum doce bufú ha durado oye dame pasta que ching pide 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 2000 me están atacando. esta 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 mejorando el ataque y la defensa de los bichos aéreos pues si puede hacer algunos battle cruyce también no battle cruyce no battle cruyce no battle cruyce no es una mierda o sea bien voy a colocar a la nave y yo que hago no tiene que esperarme para al daltón o van con el dará un boin de los que te están follando todo no está dejando miras allá a dónde al daltón vamos vamos a por los carros juntos me debe de venir con los hidras para los carros pero con el daltón no cámara si quieres por el paquete espérate que llegue todo a ver los carros sanío no que ahí están vamos 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 a las moscas a las moscas a las moscas a las moscas plis a las moscas me lo que tardan las moscas yo me encargo nada yo voy a joder bueno bueno sólo aprendido yo de la vilo como hace daño si tienen una marabunta de liberator lo deja en nada sin moscas anda está salido bien pero no por eso el mierda de la vilo cada vez que de carri será otro ni pollo de los carros pues nada y hace un grupito de vikingos y el resto de liberator limpia de moscas el grupito de vikingos va por detrás como él corre más que el carrer piqui 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 los limpia de gilatí es que el lavado yo en la tele a mí me encanta porque me teletransporto de un lado a otro buf lo vuelve loco al otro es que me encanta como te puedo dejar de tener otro lado lo que pasa que limpia de moscas mucho antes de lo que yo creía yo he ido por las naves yo pensaba que iba a tratar de un pelín más pero llevaba muy demasiado liberador y ha hecho a day no quién es el soy yo ron y diamante 2 ron y el de mi equipo el gestain master 3 el otro proto plata el de los platanitos y otro diamante 6 te das cuenta no plata lo por culo que nos dan 60 de apm imagínate el paquito del platino ese es como gm no vea no no vea no 60 pm da pa me da mi ya ve mira la pelota que a la policía no vea copia y pega 2,250 pm y el paquito ahí sale mira ahí está ahí en espacio y todo eh no 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 yo no no Seguro ¿Cómo se llama la playa? Hace stream Vamos a ver si lo tengo ¿Dónde coño está? No, no lo tengo instalado Y aquí hay otro Ah no, no, es el mismo, ¿no? Bueno, venía, probamos ese duele Bueno, ¿lo has dado o no? Me voy a echar un clan Un clan de eso Vamos, te da tiempo Afe stream Yo quiero download, coño, no de Logging ni mierda Magic player, no, la extensión fue a juego Procedente Play torrent online P2P o Afe ¿Hay varios Afe stream o qué? No, no Nada más que debe de uno Pues sale El Afe ¿Cuál? ¿El Afecast? No, el Afe stream, coño Dentro de la web Afe stream Sale como que hay aquí 3 Pero bueno En ruso, esto no me fío yo Es un VLC Yo lo he tenido Sí, cuando vimos el Paquiano Hace stream, 3, 1, 1 Aquí está Descargando Esto es panodo por culo Ahora lo paremos aquí en el primer disco Para que luego no estén preguntando Ya, pero último Ahora, ¿dónde era? No sé qué, tío No sé cuánto ¿Dónde? 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 Y me conoceré yo el tema Y ya, pum Se cargan al negro A los 10 segundos De una patada en la cara Y nos lo perdemos Es que luego El enlace probablemente Lo corten Ya que está cambiando Pero el sistema Hay que dejarlo Funcionando Eso va para Spen Y para el otro ¿Eh? Para Facio No le eche el team, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que vamos a dejar El sistema puesto Preparado Para luego Que luego empieza ¿Con dónde? Bueno Vosotros me lo decimos Yo le voy a poner Un pata ¿Qué dice Spen? Que vamos a ver Digo yo Está hablando En el medio Valenciano En el medio En porri Valenciano Porri catalán Está hablando Y un 10% De portugués Eso Eso es una mierda Ya, de nuevo Se nota ¿Cómo no conoce? No Tratáis como extranjero Ya Es que no me entero De nada Dios mío Bueno El AC Player Ya tengo Esto ya me acuerdo Que no, que él hace string Coño Pero no le hace falta El AC Player Ah, el AC Player Pone aquí Interparency VLC Este hace Vale, vale Este hace las veces Para tocar Luego Vale Y la aplicación Es AC Stream Pues yo me he bajado La aplicación Hace stream 3-1-1 O sea Y aquí hago el paste Directamente ¿Ya ha encontrado? Hostia Lo mismo Tengo cebolle Y a la nevera O me voy el control Y me vaya haciendo rico Claro, Paquito Tú déjalo ahí Probar Fox Premium gratis Y dar también la temporada 7 Completa Donde quieras Ya lo sabes Felicidades Solamente con esa aplicación Ya le hace un paste del link Y ya funciona Sí, se abre ¿Eso para qué es? Eso para Haberte enterado Haberte enterado Te lo hemos estado aplicando Y te estás riendo Ya ves Se ha reído Como él no va a haber combates Habla, es para el combate Nosotros vamos Ya no sé Descargar eso Ya sabes Ponte la pina Ahí está el enlace puesto Ahí está el streamer ¿No? Para que lo tire para atrás El enlace que yo he puesto Es la aplicación Con la que se toca ¡Voy a ganar! Y el Paquito ha puesto La dirección en la que se ve Pues Se necesitan más depósitos De suministros A ver Que cosa está sonando Ahí fue No hay suficientes minerales Muy bien, Dalton Cierra bien esa puerta No sé si acaso Que entren todos A la vez Es que creo que todavía Me han cerrado, ¿no? No sé si con todo No, sí Ay, tío Eres mi ídolo Entre tú y yo al Jarumo Me haces ahí un... Sí, sí Tú vamos a class of class ¿Te pongo ahí algo? Que se me ha quedado esto clavado ahí Sí, pa' ver un tiempo No sé si esto es cerrado Son chares Coño Ahí hay un Terran con cara de... Tener ganas de comer Vale, está cerrado, sí Ha dejado abierto, ¿vale? Vale Dejado cerrado, ¿eh? Eso es No puedo construir aquí Pues no es malo el Terran Abre Kenchir No puedo, no puedo Ahora te abriré Espérate La guía dentro de un cuarto de hora Eso lo hace simple Salmame Hagámoslo Mira, ya están ahí Vamos pa' allá Yo estoy a cinco de vida Tengo que esperar Voy para allá Sí Buah, ciclón Adiós Para eso voy yo, hombre Estoy chungo, tío Capilla todo bajoña, Paquito Si me voy pa' el Carlos Haya ¿Por quién pregunto? Por los gatos Tú allí, el Carlos Haya No te preocupes Mira, tú llega, Paco ¿Qué tal no hay? Dice Dice Tengo un nabo De 30 centímetros Y el Darton Aparece Isofacto Vamos No, pero viva ahora, coño Aparece igualmente Vamos Igual vivo Pero de diámetro, ¿eh? Mira, que salen Aparece ahí Dice Que te va a hacer el reconocimiento A ver, no vaya ¿Has visto qué micro? Espectacular Yo me tengo que ir ahí ¿Cómo que nos vamos? Ya claro, empezará Yo no puedo con los ciclones Espectacular Que malo que le han metido al Kenshin Los ciclones A mí, el bandana No, el tallo Para el alto Yo Pero si yo lo mío es He ido lo más rápido, directo al banshee Lo otro es para entretener, mira Ahora lo que le pasa al Terran Ha tirado mula para reponerse Y ahora mira Esto es como las heredas Ahí no podemos entrar en algún Kenshin Lo que pasa es que se ha quitado Ole, ocupa dos, nada más Cuidado, cuidado Está muy enganchado Está muy enganchado ahí bien La verdad es que Eso está apagado 50 Bueno, cambio ya Hay que ir a Ripper Ya no ha llegado Fenix Ya, es complicado No El Banshee, si no se ve Ya ve Creo que ya ha hecho bastante daño Ya puede ir a otra cosa No Aquí todo Rompeme esto Primero me voy a romper lo que me está dando por el culo Por romper la puta mierda esta me van a romper los bolos Me he roto yo Me he roto yo Está jodido, ¿no? Yo no te tengo Me tengo un ataque Que espero que esto merezca la pena El Ciclonero, Ciclonero No me siento nipero ¿Quieres bronca, chaval? Bronca ese ya no nos riega, ¿eh? ¡Au, corrupto! ¿Balton? Sí, porque hay muuuchos fénix Vale Ha pasado, ha pasado, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ha pasado el poder! ¡Vamos! 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 Están atacando a nuestros aliados ¡¿No?! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Vamos! ha gastado todos los scans, ha gastado todo, se ha quedado sin récord espero que esto merezca la pena hombre estáis muy bien expandidos vosotros, recogiendo bastante, pero si voy no hay suficientes minerales están a cargo de tus alliados muy bien no, campo de minerales agotado ¿qué está pasando? te he listo te he listo mal acudirme, te he preparado armado y listo la boca es mía te he listo no hay suficientes te he preparado que boca no, vea el tío puta baba de mierda espero que esto merezca no hay suficientes minerales ¿Para que haces una boca ahí, cabrón? que más te ha estoy por matarte la no, da igual ah bueno, sí, matarte no, no, da igual ya la mató yo, el Kenshin quiere el oro ya ves te haga cargo si me pilla una vez pa' ahí si me pilla una vez pa' ahí ah, pues tanto de la boca ahí deja, deja la boca ahí espándete ahí como un cabrón ya estáis bien asentados en su base, ¿no? parece ser en su base es solo tú no pines comas y que cada vez que abre la boca me revienta el Gordo el grupo en el caso de la estancia en el caso de por lo que trabaja no es que no lo va a caer por delante no es el raleg monstruo para que se vayan a escapar mira un montón de pesteros aquí haciéndose de gratis platanitos un montón de platanitos repito yo vine ahí corriendo gastando todo ahí para ponerse de lado mi colega como lo sabes maquito me voy entonces por otro lado no no me voy a matar a esta mierda me acabo de quitarle mosca pero no la suficiente no hace falta para nada ya no va a ganar ahora no tío ahora no que va no no eso va de paseo el cabrón no 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 por algo que todo está haciendo el campeón como me ha sacado con platanito, con todo el rally porque está atacando, no puede hacer dos cosas a la vez es un proto si, el que no te abre la puerta porque se está vi creando por un rico contra un rico contra un rico, a ver, no es que me mata cuando más te lo voy a matar, vayito ya está sin mosca ya ve, con los marines nada más cuando vea de venir el resto están atacando a nuestros aliados están atacando a nuestros aliados vas a dar orden bien, bien ah, ya viene que ya ha chupado un día del cabrón tío, tío guarro este pero es el rojo encima del que no se ha ido o quién ah no, faltan por irse el celeste y el celeste quién era el celeste era un terran que tendrá una base volando ese ya veis, la da por culas ay, de todas las esquinas las posiciones hay que liberar realiza tu petición ¿quiere su poco de libertad? en todo en todo no hay que liberar bueno al lado y mм ahí los quedan te da baja man no ahora te estaba a perder es que buscamos a perder ya no empezamos a perder camara ya me va pasadita unidad asesinada 56 kenshin 263 a ver a ver que yo vea si miralo bien miralo a ver la grafica que te conviene todo ahí debajo de mina venodris jajaja me has echado como un perro 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 me he echado yo venga chao chao chau hostia chau 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 Estaba por ahí volando Ya veis Y van a caer los hartos nuestros Pues yo voy a ir abriendo también esto ya Total, como tengo 150 megas De fibra de carbono Ya veis Esta niña, no, es aquí Pues con el AC player solo Te coge el AC y te lo toca dentro Niñas ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? No morir, que aún no has entrado ahí Pues aquí hace un tiempo para el combate ¿Lo agrae o qué? Yo sé ¿Qué queda? Yo no creo que lo vea. En cinco y media empieza la conexión, pero hay combates previos. Que el stream que he visto ahora... Impresionante. Se ve diferente. ¿Qué cambio hay? Que no los pillo. ¿Qué cambio? A ver que me vea yo. Me voy a ver. ¿Qué es lo que se ve? Veo algo raro. Veo algo diferente. Como si los juegos fuese diferente. Mamas nuevos. No lo veo... ¿Que hace mucho que no juega? Será eso también. A ver por si era una expansión tan diferente de un arcade. Eso en noviembre. No, no. Vale, vale. Ya está. Ha de estar creado uno de gratis. Ya. ¿Tú lo conociste? No, no, no. No, no, no. Que os dejo. Estoy mirando la partida del Pug. Ok. Venga. Ahora. Paco, maricón. Paco, nunca. Es fea, ¿no? ¿Qué dice? No, aquí está, oye. Mi mujer está viendo un programa. ¿De diseño gráfico? Exacto. Ahora. 4K, lo estoy viendo. O 5. Todavía no me he entretenido mirar por qué voy tan lento Pero vamos, que queda una hora y media para que empiece A ver, pero me decís a mí cómo se hace En el discote toco Vale, en el discote está el last stream Y el tapón, aquí Verá, tú ya mismo voy a empezar a pegarme unos peos que no vea, colega Entre el Monster, el zumo de naranja, el batido de chocolate Y... Va haciendo ahí metano Va hinchando, 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 hinchando Hasta que no puede más Y ahí está Oye, el enlace ya no enseña nada No, pone Fox, nada más Bueno, pues mira, te voy a hacer otra cosa en mi vida Vale, joder, dale una caña ahí, enséñalo a pescar Copia Copia Toma Se pegaron ahí y todo ¿Eh? Pip-pop Cliente Cliente ¿Y ahora que me iba a lavar las manos? Sí, no va a tenerla bien porque... Este mapa... No vaya, ¿no? Vigilado de chapa, eh, Darton, que me tiene contento Un dos aleatorio, un serio un proto, ¿qué pasa? ¿No hemos ganado o qué? Sí Con gracias a la chapa Yo creo que sí Han visto eso y han dicho, ¡guau! Por adelante intentan echar un scan y han dicho, ¡guau! Imposible Profesionales Y ahí va a partir con a otro tiempo En carrilada Toma, por culo Pues... a ver este mapa... a ver este mapa... no... Farribe, claramente Sí, ahí... hay bastante ahí, subiditado el Checho No está muy juntos, ¿eh? No hay suficiente minerales Hago un rack, un rack de paper, cantar contigo, ¿qué? All right Eso, lo supero yo ampliamente Eso es, paquete, no te he ni idea, coño Tú, vea El pen ya no se escucha, ¿no? Ya no puedo hablar Ya no habrá partido en alguna por ahí ya ¡Pipo! 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 Por cercanía en principio a este, ¿no? ¡Pipo! Por cercanía o por el ave, por el que tú quieras Tu cabezón ¡Pipo! ¡Pipo! hay salón alberto no otero cargar y pp la secación aportó la facturidad de la recente la vez que ya a tiempo está el filip el morris aquí está, si alguien tiene algo estamos jodidos a intentar saltar jajajaja es que me tienen liado, estoy terminando de sacar un banshee y no pueden ser las dos cosas a la vez no doy ya no además hay que darle prioridad al banshee pero se puede haber hecho mejor la verdad es que si no hay suficiente energía venga a ver que me largo está bien, está cerrando ahora si vamos, vamos, vamos no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales bueno el naranja era uno de los aleatorios osea que tenemos dos Zer nos falta el Rosita uy 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 mucho mucho ahí voy a ponerse contra por eso no hacemos nada eh taquito mira ya como asusto con el marine eh os vais tome y el Rambo se queda ahí diciendo esto que es para mi te escucho dime al Checaro este no sabe tirar cubito eh oh, un rolón oh voy para allá vale están atacando a nuestros aliados están atacando a nuestros aliados adelante estamos jodidos no veo ahí no revientan tan oscuro este limito eh la gente viene esta chipiluli voy a cerrar eh si bueno pues matalos que bien la coña abril una puta vez si arreglar coño ostia ve que que no hay bien Ahí vienen a morir, las locas Toma, el marine es aligaza Joder, que ching ¿Qué pasa? Tiene aquí un chumpli, de verdad ¿Podéis quitar la barraca y yo pongo chumpli mío? ¿Dónde? Aquí, tío Esta puto sal ¿Qué pasa? Porque voy a quitar la barra que viene a entrar con Sterling Bueno, el proto En una gran temporada Ah, que te abra, te abro Ven, sal ¿Qué quieres hacer, salir? Sí, pero te hagas tres cuartos horas en abrir No, veas, tío Ven, ¿qué quieres que haga ahí? A ver, explícame No, 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 el tío da igual Quiere que vuelva una barraca para poner un... No sé qué coño ha dicho Entendía nada No, 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 los cubitos Esos sí que son unos cubitos bien tirados La mierda que ha hecho otro Madre, ya ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando nuestros U.D.C. Por otro lado, por otro lado Desembarco de ese... Desembarco de ese binario Vaya Y se ha enterado el tío No está, no está Se ha ido por un café ¿Qué? Depósito lleno, listo ¿Qué hacha? ¿Qué está? Otra vez, vienen pa' allí. Ah, no. ¿Allí? Voy, voy. ¿Eres bronca, chaval? Ahí está haciendo cosas de mentira. Ah, que tienen que pillar como mierda esta gente. Colosso de plastelina, eh. Vamos pa'lante con todos, yo creo que no van a tener... Son muy malos, eh. Si. Si fueran más ferones o fueran... pero es que son muy malos. Ahí están. Vale, pero es que... Eso... El covete vino... Los covete, los covete... ¡Estar! Los muertos. Lo van a preparar pa' un boosting, eh. Un boosting bíbel. No. Le agarré. Con una división de las tropas. Y el covete, por el culo. Vaya, no... No ve como lo de a los Zeming adentro, colega. ¿Te das cuenta o no? ¿Esa boca es nuestra? No. Me vienen a base. Hay un viaje de... Aquí dentro. Links. Que alguien se encargue. Oye. Oye, ya voy. Voy yo, chico. Pero uno, no todos. Voy yo, voy yo. Bueno, pues ya nos follamos. No sé si la palabra es follar, pero... Joder, me han jodido ni. ¿Tú sabes que el Chihui juega en inglés para hacer a Inter Master? Que están atacando la base de nuestros aliados. ¿Para qué? Pa' llegar ya. Hay mutas, eh. ¿Mutas? ¿Muta, ha dicho? Sí. Muta, muta. Muta. Soy todo oídos. ¿Quién quiere un poco? Yo me encargo. ¿Quieres bronca, chaval? Ahí está. Otra vez. Campo de minerales agotado. No hay suficientes minerales. Y no hay suficiente almorzado. ¿Vocala otra vez? Sí. No hay, ¿no? Fuera. Venga, venga, venga. ¡Nidle! Están atacando a nuestros aliados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡VVC listo! ¡A la ordenes! ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merece. ¡Ahí que revan! Y yo voy con el Krenching a defender a aquellos, eh. ¡VVC es levantado! Campo de minerales agotado. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Adelante! ¡Nad habla! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Investigación completa! ¡Gas despido no insuficiente! ¿Os sobra gas? No. 500 pide. Vale. Pide a mí 500 también. Pues pido 500 dos veces de gas. ¡Venga! ¡Vacuna! Voy. Yo, que ha sido yo. Yo, eso lo da yo. Eso lo da yo, hijoputa. ¡Que no, coño, eso se lo da yo! A ver, ven. ¿Cómo me estafa así? Te he dado yo de vez en mil, te he dado ya. Yo creo que no. Aparte de darle, ¿has visto si te ha restado de gas? ¿A qué viene? Me viene todo, eh. Voy yo por ellos ahora. Mira, no drizan, eh. Bueno, pero tiene mierda. No hay nada abajo. Ya, por eso. Espero que esto merezcan. ¿Quién quiere un putón? Te he estado. Están a 3 grandes, los minerales agotados. ¿Quién? Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. No hay suficientes minerales. Cuidadito, Paquito, con esto. Esto con las tropas del PEN. ¿Qué tiene al lado? Que lo pierden los ralleros. Vale, ¿cómo va a ir el spas? Mal. Voy a poner ahora yo la tercera. Mal que no. Mira, ahí nos suben por arriba. Esos son los de desembarco. Venga, venga. Píllale ahí todos los over, que van llenos. En desembarco, eh. Mira cómo se vuelve. Pero otros van a caer. Otros caen, eh. Mira, mira, me dañita. No tiene que ser el pelo taga, 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 taja, taja. Este line. Está cheeky a la extremo. Tap prospecto a este línea. Smart. Tío eneros. Tratoriano Proteemo. El tanto lo pod Такo. Mi verdad. Seguramente. ¿Por qué no? joder otra puta boca oye o que no hay otro lado no 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 no, es el pen que va de terramar no hay suficientes minerales no veo plan de vuelo trazado ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la todo Si necesitan más depósitos de suministros ¿Hay que liberar algo? Abran paso, vayamos ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? Mira, está acumulando los paldanitos, mira, aquí donde estoy yo No tiene morca ya, cabrón Guay, yo estoy empezando a ganar dinero ¿Qué? ¡Va, va, 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 va! No el mismo, el cron ha visto en una de estas, eh, Paco Están bien acompañados para poder tirar los rayos ¿Qué es 50€? Partida completada a y aportó todo empezaron pero un punto ojalá empezaron a mirar un punto hay una siente Más 7 de los otros no, no era mierda Claro que sí, coño A ver Dalton Y con lo que me he descargado, ¿qué hago? Yo ya estoy conectado, ¿eh? Con el enlace que yo he puesto Te instala ¿Qué enlace? Sí, sí, ya lo tengo instalado Ahora lo ejecutas Esa es la ventanita que pone a hacer player Sí Bueno, ahora copia el enlace del pacot Lo marca Y haces Control-C O como donde le he hecho lo hicisteis copiar Pero esto es como si fuera un reproductor Sí ¿Y dónde lo ejecutas? Copia el enlace Y ahora pincha la aplicación Y en ningún sitio Sin tener que escribir y nada Haz paste, Control-V Y ahí el furbo y todo Ya ves El furbo se ve por ahí Vale, ¿y qué? Y dice abrir una vez le reproduce ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Y aquí es donde van a poner el combo? Madre mía ¿En la Fox? ¿Pero el enlace que tú estás viendo Paco es el que tú has puesto o has cambiado? Paco se ha ido Yo me voy a hacer Yo me voy a hacer Voy ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver Es que antes enchufé y me salió Con la caca y todo ¿Qué pasa? ¿Qué string es? Que ese de mí ahora no me conecta Pues todavía que es una hora y diez Pero yo antes Tú me lo dijiste y salió ahí Estaban en emisión Estaban en anuncios Estaban En fin, había una televisión Es que ahora no hay ninguna televisión Lo que he visto es la Fox Es que ese era Antes yo conecté Lo quité Y ahora lo estoy intentando poner Y no Entonces será que no me engancha a mí Ahí Busca En la hora Que a las tres Pone Boxing Y tienen en francés Que a lo mejor A Kenzie le gusta ver un francés En vez de en español Y en portugués 23 y 24 Con el H El 23 Ven, abrir el plazo En español también lo van a retransmitir Sí Yo he puesto el primero del español A ver si va El 23 Yo he puesto el primero del español A ver si va A ver si va En el mundo Cuando lo van a retransmitir En el momento Lo van a disfrutar Un plazo Que se ve Lo van a disfrutar Y Lo van a disfrutar Y Lo van a disfrutar A ver Lo van a disfrutar LGO pero hay que chuparse mucha mierda de esta antes de que te den el enlace ¿o qué? no, que vale, el enlace te lo da es que el enlace te abre una ventana nueva pero tú en la... vete a la pestaña de antes yo tengo la lista veo aquí boxing, a tal hora, no sé cuánto tiene más que pinche en cualquier sitio me abre una ventana nueva pero de mierda no, a mí no a mí me abre un menú que pone a la dimisión 21, 22, 22 y tú le marcas el que tú quieres Tomás videozone, no sé qué a mí salen anuncios y paso de entrada en anuncios no, no, pero es que no hay anuncios que entraría toma, el 23 y el 24 y abajo de esto pone open in the business android y el y el acestring ¿puedes dar o no? maricona copiar copiar dirección de enlace ah, era tú el que no lo había dado, ¿no? no, vea, ¿quién está escuchando eso, Paquito? yo estoy escuchando eso, eso que es lo que... no me mire, no me mire entonces en el 23 no hay nada ahora mismo el 24 estuda puta, vete de ahí ¿y eso que es? ¿la entrada 23 de la lista o qué? sí ahí ¿el qué? cliente cliente lo mismo, el zanahorio, el starfighter anoche me hice un par de gogoblins también lo vi te lo iba a decir digo, tú serías pro en Riga pero en gottacoblin perdona, ¿eh? yo le daba tres huerdas a la máquina, ¿eh? eso es mierda la de nieve de Riga pero que... escúchame, una pregunta en el Riga, ¿cuándo te sale el careto que se te ha acabado el tiempo? ¿tú te puede quedar infinito o cómo? se te acaba el tiempo y sale la cara roja empieza para adelante cliente, cliente ¿tú te puede quedar infinito ahí haciendo punto o qué? no hay suficientes minerales ¿quién es? ¿quién es? ¿hay alguien? ¿qué es el gallo? ¿alguien? te estaba preguntando, Paquito la cabeza que en el Riga cuando tú vas a terminar un nivel te acaba el tiempo te he visto yo y tenía un parraco allí que te va saliendo conforme lo mates y tiene el cabezón y tú lo saltas el cabezón colorado las caretas ¿tú te puede quedar infinito ahí o qué? si tienes cojones, sí vale pero el cabezón cada vez va más rápido y más y más y más y más y más y más seguro ¿no? sí vamos tarde más o tarde menos fío que te mata vale 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 Y esto está 100% comprobado Que va a caber más rápido Claro De hecho hay un vídeo por ahí de un colega Que logra saltar los 60 y pico veces Y es que vamos Es que yo lo he visto hace 2 o 3 días Me quedo fritado Yo a lo mejor yo que sé 10 o 15 veces Sí, ya... Te pilla todo abajo, ¿no? Yo hago técnica marina, a ver si pillo un... Un over Haban, sí, pero... no hago ninguno Yo estoy... Tu raid Tu raid Pues está que ha pillado Todos aún Mejor haces de demanda completada O sea, ahí viene uno Lo he visto por el... Mira, aquí está, aquí está la cabeza Y otro por allí, pero ya... Eso no los pillo, entonces tengo que pillar a otro A ver... A ver... A ver... A ver... No hay ya... Listo... Yo no puedo Voy... Abierto Tengo dos marine dentro, Kenshi Claro... Claro... Armado... Espero que... Le vas... Te estaba esperando... Si, armado... ¡Y listo! Uff... Guau... Malas capillas... Nos vendría bien un poco de ayuda... no sí por lo que viene y no hay nada la verdad es que la bomba es que marico me pillan no es pero de la etapa no ha hecho un quiebra y eso no va a ganar una vez para Ahora sí, son 3C, ¿eh? Yo voy a tener que cerrar la puerta Cierra, cierra Es más, voy a mandar Dos récords reparando ya aquí Yo voy a hacer un full reaper ahí Ahí viene una pesa de Cedic Que no vaya Me van a pillar que no vaya ¿Dónde me ha matado este? Con el lowlink todavía Eso significa que van a mutar ¿Ha hablado el ping? Dime Yo no he escuchado nada ¿No se me escucha? No, no Ay, tenía un overlord mierda este aquí Ahora te lo ha preparado, ¿no? Ah, pues no Allí Todos sin recoger Qué palabra más bonita, ¿eh? Está haciendo ya un observer Pero ya 6 récords menos Y ahora le ha caído aquí La furia de los ripples Se ha escapado Que no tenías que curar los No, mierda, ¿eh? Sí, no lo he perdido, no lo he perdido Pero Vale Daba visión aquí Es que lo tendría que curar Ahí te doy visión y te mato hasta los links Ope Me voy, Genshin Ábrele al... Abro Lo puede cerrar Mierda, Rally Hay aquí un transporte Voy Voy yo Si ves tú Sí, que está aquí Que está aquí atrás Valente, valente Al transporte, al transporte Aquí hay para todo Se necesitan más depósitos De suministros Los tontos los de transporte ¿Qué está pasando? Malas noticias Se necesita que están sacando nuestro VCL Voy, voy, voy No cancales Espera Vamos a ver Si, está bien Es tonto, es tonto el tío Ojo, cancela, cancela Sí, sí No, espérate, vete Vete, vete Voy a aguantar aquí No, espérate Mira, cabezón aquí lanzando baba Cabrón Espero que esto merezca la pena Y aquí alguien Ojo que están ahí, eh Sí, las altas Ay, no me da tiempo a cancelar Estoy muy rápido Mira que todo, tío Voy a El dardón este Estamos esperando Zerbin aquí Están atacando a nuestros aliados Mutas No jodas Adelante Vale Ni qué hago, la puta los tanques con entrada no puedo, no puedo contra eso me está atacando no me lo puedo creer con los tanques me está disparando a la barraca no, está señalando, focusando a todos los tanques y ha visto todos los... es que en la entrada también te han hecho lo mismo yo voy a ver que rasco tengo la velocidad de... ahí, ahí, bien, bien, bien mierda mierda están atacando a nuestros aliados llegando armado y listo estaba esperando vamos, vamos, vamos todos hay que reventar algo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? yo me voy a poner ahí donde está el master ¿quién quiere un poco? sí, vamos, pues ya vamos a... mira, 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 ahí viene el link o lo que sea al pen se le escapa un tanque ahí dos tanques al pen un taco de mierda de esa de hidra tengo para ver Paco, vente conmigo se ha quedado ahí el Kenshin abajo, colega la repasión para que queden con unas rayas bueno, qué raíces no, contanos Lurkens, ¿no? no, ya, ya, falta se está focusseando, eran dos todos ya no hay pelotas de mierda esa abran paso, allá voy estoy en el cuello, calma del juego estaba esperanzado y listo investigación completada se necesitan más depósitos de suministros campo de minerales agotados que ya quiere un poco cerraido o no escanea, a ver eso uuuh, ha venido por detrás, NN va, mierda pae despecialo no escanea, ahí ojo que hay un enterradito ahí yo no, yo no listo para empezar abran paso allá voy había uno medio bueno y el otro por detrás, por detrás, mucho link ah, esto está el inédito sí, pero contra el tanque, contra el tanque eso, eso, eso está el inédito está el inédito está el inédito y listo para servir ah está el inédito está el inédito más cómodo es el inédito está el inédito vuelvo conectado lo que pasa el y que basta la baza de la gasta está listo para empezar ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere bronca, chaval? Muy buena, mira. Máquinas. Un punto. Van a 37, coño. Vamos para subir a... Alba. Sí. ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? No, vea ya, miente. Lo mismo. Mira la mensaje, el Starlight. El mismo, ¿eh? Sí. Ahora vea. El poción que los golubores, solo tomando tiempo a prenderme. No, no, no. Y yo al estar Fighter, como la película. No, vea, Pachita. No hay suficientes minerales. Al lado de Paquita, que fuerte. Entonces, está para tu gusto, ¿no? Sí, no te preocupes. Está en Chapada. No hay suficientes minerales. Venga, deja tu tirad Ya, ya Es que si no te se tarda mucho en llegar Ya, ya Si, una excusa Bueno, venga, vamos a seguir un orden lógico ¿Lógico? Paquito, tú Lógico porque Mira, aquí está ya está inventado Ahí tiene una sonda Que se va a abrir Venga, toca defender, eh, yo me pillo Nada, nada, equipo Que le debes, pues, dale tú, coño Que yo construyo, tía Yo construyo, dice Que yo tengo que hacer, yo tengo que hacer Yo tengo que hacer, yo tengo Claro Tres racks, madre mía, el Kenshin Me dice más, polo, mía Yo voy a darle tiempo a mi coleguita, Dalton Para que hagan un banchi indestructible Ahí estamos Jajaja, indestructible Para no haber hecho que trae un récord Repara y ahí no perdía Sí, yo, yo no sé cómo dijo Mando un banchi Un récord en autorreparación La partida ahí flipamos Venga Venga No puedo que le disparen ni el caro más Venga 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 No voy a doble tener No voy a doble tener Como ya sabes Me van a focar tu óculo Venga 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 Quien me necesita ayuda Pintón Yo salgo la pelota por la hora y no voy a la que diga Venga Venga Ahí están Venga 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 No focar en planes ,ico Venga 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 puede ver el p el p otra vez el que con marines no tengo mucho más ya mismo le colocó el banchi en su base a la mierda yo le he hecho y mandando un oráculo vamos que va a salir un oráculo para ya yo no he visto nada ya ves tú no ves no ves a colado y lo repete ven yo voy a apoyar con vosotros está quedando líalo con los récordes pero que es el plan secapa la armadura me voy a alterar ya mandó a la copa el auto la moda de ahí al cobijo la técnica del COVID voy a esperar a que va a ataque tú pues va a tener torrella ya ve la derripe que tiene ahí el tonto en la voz este el tonto en la voz este es que no hay el tonto en la voz este lo que es que se puede hacer no hay no hay Vuelvo, ¿eh? Yo me estoy volviendo Tengo otro tanque detrás, ¿vale? Repáramese Creo que está parado todo ya Ya está Ahora... ¡Guau! Dime 10 soldados Oraculakers de ellos Aguanta por aquí, ¿eh, Archon? Ya, estoy pendiente Para llevármelo Nada más que... Voy a ver si pillo ¿Qué? He visto algo por aquí ¿Qué es eso? Un oráculo Un ober Un ober Un ober no, coño, un oráculo Y un ober había también aquí delante ¿Qué no corre, vuela? ¿Quieres bronca, chaval? Muy bien ¿Le das arma? Se necesitan más depósitos de suministro Por ahora, cobertura me van a entrar a mí, digo, puta, ¿eh? Se necesitan más depósitos... Voy a atacar... Voy a atacar... ¡Sí! ¡Va! Ya tiene un... ¡Platanito! ¡Poitz! ¡Poitz! ¡Sacrifico lo que tenga, sí! ¡Platanito! Madre mía la que se nos viene ¿Cuántos platanillos hay? Suficiente Ahora vienen Joder Aquí vienen ¿Queréis algo ahí? ¿Sabéis que cuando hay un Nidu hay que explorar? Que ahí hay un over o hay un... Aquí está Si tiene para explorar, sí, ahí está el pimpu Bueno, de los patanitos lo estamos dejando mucho tiempo, ¿eh? Abreme ya de buena puta de aquí que pueda yo salir, coño, que necesito más billetes Joderlo Joderlo Joder, no hay billetes Joder, no hay billetes Joder, no hay billetes Joder, no hay tanques detrás, coño Joder, no hay tanques detrás, coño Joder, ahí hay dos tanques tíos que lo levanta con los penes y mientras estamos con los marines Joder, tiene tres marines y todo eso, ¿por vos? Sí, esta vamos a hacer una expedición ahí Hombre, claro, porque el más apoyado es una caca, ¿verdad? Claro, vamos ¿Estaba solo? Joderle la expa No creo ¿Os sobra acá que va? Sí, pide... Pide mil Nos están viendo, hay oráculos aquí Mira, poniendo Stasi Vamos a la Stasi Mira, mira, donde hay una base Bueno, vamos a focar Ahora la base de proto Tira para atrás que está... Tira para atrás tú, hombre Ahora, 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 ahora ¿Hara qué? Están en el cuello de botella No, 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 no... Por el cuello de la botella, no, no, no la han metido por el lado Hombre, estaba, estuvo ahí tienes que aprovechar en la campesita hombre tal vez que estabais haciendo porque ahora no pues el par de ganas yo me he cargado no sé cuánta unidad en los centros y otra vez el mar de tu juro un cuarto puede ayudar o si le ha mandado con el bar yo no quiero ayudar en el vacío voy a traer más aguanta me falta voy a llamarlos suban ellos me he echado hablando vamos a ver pedirme gas cuánto me están pidiendo ayer como vamos 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 tengo que ir para allá no está más perdido no hay que también si es por los carreras no se por el resto vale pero se toca reno la imagen como su crítica de libera y torre a tiempo planta bien puto voy no hay que decir que el citaco tiene compadre venga a sacar todo Que si viene de los carri ahora con ese No veis, con el está así Bueno, está protegido ahora mismo ¡Hala! Pero tío, que nos ha... ¡Madre mía! Ah, nos han matado Los liberadores y los marines ¡No te vayas, coño! ¡Saquita, o que no has hecho nada! ¿Qué eso la hice? Pues tú, que no has tenido huevo de paraíbe o 15 carri de mierda Sí, sí, sí Última sin moscas, ¿eh? Que van, vaquitos Pues tú has hecho una mierda Tú has matado a 30 unidades de gana ¿Qué, yo? Pues eso es una mierda, la verdad Y ha tenido que hacer 100, o sea, ha tenido que ir con 3 para matar a 1 Chaval, yo estaba ahí dando por culo con los ripen, pero... Luego salió a la cosa Venga, que ha empezado el boxeo ya, coño Esa es todo Yo voy a apostar 10 pelotes por el McGregor El McGregor es el que va a ganar 10 pelotes a 3 y pico de cuantas ¿Cómo lo ha dicho esto cuantas? Te ha hecho un... Buena apuesta ahora todo, Paquito Mi colega juega a jugar a la ruleta Por eso se gana Pero yo creo... ¿En qué? Que el método lo utiliza, eh Ya son millonarios, ¿no? Están jubilados No, pero se gana sus euros Escribiendo libros ya de cómo ganan los millonarios Hombre, entra contigo y sale con 40 Sí, sí ¿Alcadillo? Eso lo haría yo Open cada día Yo lo hago cada día Te sacas una nómina Sí No, es que estas empresas están paradas para ganar dinero a ellos No, no vosotros La puestra de vuestros casinos, sí Que va a empezar el fútbol ya, coño, dale Hostia, ahora que me levantas Un jugador sabía Que... La Fórmula 1 esta excepción de semana, ¿dónde es? Yo desde que se fue el cabezón de Renault Ya no he querido saber nada de Fórmula 1 Pues se podía quedar, porque por lo que has hecho Ya ves Vea Dale ahí ya, coño Me quedan 3 horas para el combate No sé yo si escudirme a otro monstruo o no Pero esto lo haré la visión Hay que darle y probar O tú pinches sobre la lista donde pone el boxeo y abre No, lo primero una lista y le dice el canal Ah Vale ¿Qué son los mismos o qué? ¿Te ha dicho? Sí son los mismos No 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 creo que sí No tal, perfecto Hombre con el que es un Por fin Por fin Por fin Aquí, de la terra de la de caliente De caliente Bien 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 No me ha dado un buen de hecho de lo veía por ciento que viene del mundo y tú por qué te pillas pentear con toda la cuenta que podemos ver el pieta poco 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 por ciento sí pero antes con la mesa no hemos corrido Yo no he visto Los goles infernales hay pintantes por los lindos Lich Lich warrior Joaquito que jugada esa La jugada de los oráculos Que coño, ostia ha entrado uno, nos la ha quincado la estrategia た Bueno, siempre voy I Lleva soldadito Matados Cierra play P Llevar Me has asustado Vamos, vamos, vamos Armas, espero todos Aunque estaban, le das a quien quiere un poco Menudo trabajo, eh Me fuera del centro de mal de completado Mira, mira, mira Un raper, un raper, un raper, un raper, un raper No se vaya Ahí, ahí lo tiene Todo lo apoyado Solo tiene una rax El iluminado Ok Ay, es mierda, mierda Ay, es mierda, mierda, me ha pillado Oh, puta Te he salvado, eh Sí, sí Ah Hostia, una No Calla ahí A puta araña Ya no tengo todavía Ahora que Ahora que la cara Nuestra base Ya lo veo, lo veo Y me va a focar A suerte No hay suficientes minerales en esta época no te ahora qué es esto el tío la vaca que está pillado y de de julio la suya yo no 1, 2, 3, 4, 5... No veo, el doctor hoy está precórico. Calla que había encarmero con el banchi. Esto es muy fuerte. Tiene mucho o qué? Voy, voy. Voy, voy. Yo ya, ya. Yo ya. ¿Quieres, bro? Cambio al marine ya Por ahí viene el marine Cuidado, cuidado los reapers Ven, cuidado los reapers Te lo he dicho, que iba el marine por ahí Mira, mira un grito Espando el T.P. Bueno, gracias a la moto torreta este bien No, bueno, lo que viene por ahí ¿Cómo ayudarlos? Mira, 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 lo que viene por aquí atrás Quédate tú No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Mejora completada Ahora vienen para aquí Espero que en menudo trabajo, eh Estoy atacando la base de nuestros aliados Estoy atacando nuestros aliados No hay suficientes minerales Está bien Ahí, ahí, ahí Venga ma Venga ma Venga ma Venga ma Venga ma Levanta la barraca Que se coma Que se coma la mina Ahí está Ponlos para atrás No pierda los marines Es que es lo único que tenemos para defender el tanque A ver Son buenos, eh Me crean muy bien Se necesitan más depósitos ¿Quién quiere un poco? Sí, sí, tenemos un problema ahí ¿Quieres bronca, chaval? Se necesitan más depósitos de suministros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y estás muy atento Ahí están Que entre, que entre Parece que hay un ojito delante en la rampa Ya está Ahora mismo Inmediatamente Armado Y listo Vamos, vamos, vamos Depósito lleno, listo Tenemos que reunir un poco fuera para las estas, eh Si no Uff Aquí no hay forma de pillar, eh ¿Quién quiere un poco? Y ese ya lo ha pillado Por detrás, por detrás ¡Drop! ¡Drop! ¡Que no se escape el médico! ¡Que no se escape el médico! ¡Buena buena, ve! Y escaneando las posiciones del campo de batalla ¿Eh? ¡Sí! ¡Depósito lleno! ¿Que intenta muy pa'lante? Venga, sí Rayeros, rayeros Rayeros No solo rayeros, tío Estoy hasta el cuello No No Pues ahí pillan No, que pillo soy yo Que tengo todo, tío No, que pillo soy yo Que tengo todo, tío Y la base es protegida Un scan aquí, please Un scan aquí, please Ah, sí No es un scan aquí, ah Pero los plataditos... Los plataditos... ¡Mareos! ¡Mareos, pollos! otra mina aquí me quedo un montón de minas, eh, nos han dejado aquí en el camino nos cana aquí, cuando podáis ojo, ojo ooooh ojo 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 jajajajajajaja jajajajaja no, cabrón que se agravio, Paquito me está matando por arriba, coño Sí, pero también tenemos que quitarle a ellos don suyo. Ya, ya, ya. Le digo a Paquito que está ya al lado. Hostia, se me han matado las barracas de delante. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, ahora de aire que están haciendo, ¿no? Sí, por eso son a Yamato. Cuidado, cuidado, Kenche. Ahí están pillando. El proto se ha metido aquí, colega. Muy bien. Lo veamos en mosca, pero... Está sin mosca. Pero el problema es que ahora hace mal. Ya. No tenemos pa... Sí, señor. No, no. No, no. No, no. Y tienen ojito todavía. Ya tienen más mosca otra vez. Enseguida, eh. Solo que él tenía para rematarlo. Nada, nada. Pero... Joder de puta. Está ahí o qué maricón. Un colega. Está otra melodía, eh. efe chatea o no el la verdad la gente la gente de otro lado la electricidad de la guerra ¿Me vas a comer? ¿El qué? Me voy a comer Soy de vigario ¿Me vas a comer? Soy de vigario Soy de vigario Soy de vigario Yo creo Soy de vigario Soy de vigario Soy de vigario Soy de vigario Aquí, fecha horaria y como veo ¿Quién es? A las 5 y media ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Una milla menos Si estuviéramos en México a las 22.30 En Perú Si quiero yo borrar mi historia de YouTube Lo restreameo en mi canal Y me banean y me lo borran Ya veis ¿Qué va? ¿Qué va? En YouTube son más peritas Te banean el vídeo Dale Paquito, tío Dale Paquito, coño Yo ya le he dado En Twitch En Twitch En Twitch No me acordaba No me acordaba que estaba el stream puesto Y empecé a ver un partido de fútbol Estaba yo delante Estabas tú también Tardó dos minutos, tres minutos Estabas Baneao La cuenta Me acuerdo de Jarumo No ve que bien se vea, eh D'Arton Está cortado, está cortado Está cortado, está cortado Yo miro y digo Oye, mira, está cortado Ahí lo estoy, ¿no? Ya no me veo Recargo Como suelen mensajes Pim, pom, pim, pom, pim, pom Bueno Ha entrado ahí un hombre, coño Yo voy a ir a un spa o algo que me va a dar un masaje para aguantar hasta las ocho de la mañana Con final feliz Un spa de esto que hay por aquí cerquita, veinticuatro horas Se va a estar ahí un masaje completo Hombre, claro Estaba de Starlighter Estaba de Starlighter Estaba de Starlighter No, mía Me acuerdo porque como la película Pero el otro team Porque estos no eran los otros Si son El Law El Espai El Starlighter Eso va por libre el Starlighter ¿Qué técnica utilizamos hoy? Yo... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Voy a sacar un boi y me voy a atacar con él, con un amai, luego añado otro Ay, ay, peñe, coño, esa peña a hacer Veo de poco, ¿no? Y de miento, voy a... Y de miento, voy a... Blando, mai, 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 me los folleto Ve si te los trae, te lo repito Te lo repito Te lo repito, Paco Lo has dicho Hay más depósitos de suministros He hecho que ya tengo la técnica definitiva No hay sardientes minerales No quiero dar esto de cerrar Paco tú no lo llevas bien yo es que creo que eso es de maricona y cobarde además si viene el sector va mucho para moverte, no puedo ni crear bien por las construcciones por medio y además de ese entorchiringuito luego me dice coño, cierra que viene yo no, yo voy a voy, a mi no me alcanza eso en el StarCraft 1 si era así, en el StarCraft 1 había que cerrar se había que hacer y eso, pero solo los top, top, progamer llegaban a la conclusión de que mejor que cerrar pronto Micrea y Micreando paraban ahí cada marina por independiente pim, 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 pim ¿sabes tú? ya me acuerdo yo que llegaban a no cerrar yo no sé yo no sé yo no está el Paquito no, 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 no qué lógica básica que lógica básica estaba esperante pero 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 muy caro vacío no lo he hecho a que un coño tenemos al explíquen en día teniendo las tías marina va a perder marina del alto bueno al otro lado tenía un poquito más ríper el barco se sierra un tiro juventud también más tranquilo la verdad como ya lo traer no te faltan por ahí tenemos que ir a esto esto merezca la pena anexo completado ¿dónde vas, eh? mierda, ahora me vienen a por mí, me cago en mi vida y me de azo al marido, vea ¿quién quiere un puto armado y listo? ahora es el momento de ir a poner no hay suficiente energía anexo completado amá, me lo llevo con la pelota voladora, si me matan creo que me van a meter, me he hecho para atrás me teletransporto no es un puto este tanque, 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 tanque o sea, lo sé o sea, ya es un todo o nada porque salir es cobrar otra vez tienes que hacerle daño ahí ya lo haré, lo haré lo ha pillado, pero bien bueno, pues ya está yo ya cumplía yo voy a cumplir, mira, en breve Banshee pegando de momento te lo haré con nomás estaba atacando a ti con gusarapos alto en tu base ya lo veo no hay que levantar algo hay que reventar algo no hay que fondo ahí, colega, ni yo mismo los veo Puedo hacerlo. Armas a punto. Turbinas al máximo. Confirmado. Pues lo que usará pues no van a parar de venir. Ven. Ven. ¿Cómo va eso? ¿Estás bien o qué? Ven. ¿Cuán de tema? No, no, no. No, no, no. Pues con gusarapo este me... Ayúdalo, ven coño. Estoy haciendo ahora LOL. Focate a tu coleguita ahí y no mueve ni un dedo. Me vengo, me vengo, me vengo que me van a apoyar los soldados. No, 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 no. No, no, no. Vuelvo conectado. Adelante. VCR. VCR. Si va a empezar el boss y no lo vamos a pedir. Sí. De velocidad. No vea colega con la mierda de los gusarap. Otra vez. Sí. Es que no paran. Pero es que he pillado los gusarap porque están aquí. He ido antes. Aquí está, aquí está. Pero me lo han protegido. No. Déjalo, déjalo que entre. No. No, a ver. No, porque te lo vas a chupar tú. Venga, a ver si vuelven. Pues mira. A ver. No hay suficiente energía. Están atacando a nuestros aviados. Estoy, que viene el año. Espera, ingeniería. Hay que reventar algo. Espera, no más, joda. Ahí están. Va para ustedes. Con el aire sí, con el aire sí. No, que también me dan. Ah, pues sí que dan. Claro que dan. Te caga, que los Juanjos dan aire colega. Ya enterradito vienen detrás Vamos por el proto, anda ¿Cómo has pillado el carrito de los helados aquí, tú? Con los... eh ¡Buen cuervo! Ya está, han perdido todo lo que tenía, vamos por ellos Espérate, espérate, que estoy haciendo infección Déjame... Déjame disfruta Han puesto esta mina, cabrón Ordenes... comenzando Están atacando nuestros aliados ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Están atacando nuestros aliados ¡Vamos, vamos, vamos! No voy a... No lo vea ¡Están atacando nuestros aliados! Hay minas, eh, me quito ¿Te hago un scan? Dale a la mina esa que hay ¡Ok! los restos y todo, voy a hacer hasta vipers joder ¿ha empezado de cero a hacer otra vez gusarapos? a ver dónde están los gusarapos mierda vc listo armado y listo están atacando a nuestros aliados para que pueda complicar vc es preparado están atacando a nuestros aliados y los unicampulcados vc es preparado armado y listo vc es preparado vc es preparado vc está atacando a nuestros aliados temple está haciendo vc es preparado vc es preparado vc es preparado vc es preparado Estoy hasta el cuello No puedo construir aquí Anexo completado Están atacando a nuestros aliados Anexo completado Están atacando la base Están atacando a nuestros aliados Estoy hasta el cuello Están atacando a nuestros aliados Ordenes escaneando Las listo para servir Como realizan Cuéntame En serio no se rinde, tío Cuidado a la gente radica Estos raditos me ponen a mi fino, mamá Ya, pero me da igual Ahora mismo a estas alturas Mira, cojo un Juanjo No, si han hecho Juanjo, tío ¿Me dejáis los Juanjo? Que me tenías frito No sabéis ni sabéis, cabrón Eh, qué cabrón es Ya está, ¿no? Yo creo que sí Es que va a empezar a partir No, aún no empieza, tío Quiero verlo ya, tío El Kenshi me ha matado Con las tristes 101 unidades Yo he tenido que hacer Tal es que es el segundo mejor, chaval Del team Y yo he hecho 44 Yo he ido con cada una que yo yo Me he matado a 7 de los otros Miente Me ha pasado ahí, Paco Venga, que me quieras un bocadillo, tortilla Sí, no te me mueras ahí De ir a misión Sí Yo me acabo de ir acá Aquí un sangre Y al otro El también pasado Bueno, yo un bocadillo Me doy bocadillo Con mayonesa No voy a No voy a Me lo podría haber preparado En los anuncios Y un batido de chocolate Y un batido de chocolate Y un esquí Yo no por nada Pero yo estoy echando también Y estoy echando en falta los peos Sí Ya no estoy en Highline Ni nada Porque estaba ahí diciendo No voy a agregar Y nada Ninguno No Porque es que me falta el apoyo del bocadillo De tortilla con mayonesa 17 y 18 en portugués Vamos a ver si en portugués se ve En portugués no lo traduce el penca Estaba allí de De holiday Es un máster en En historia del Portugués Del neolítico Se habrá traído lo típico, ¿no? Los paños del gallo Hostia, el ring Colega ¿Qué ring? El de la pelea Aquí está Es cuadrado, ¿no? Y azul Pongo el enlace ahí Ponlo, ponlo Ahí se ve ya el ring ¿Y la gente? Está lleno de gente Bueno, lleno Lleguen, lleno Hay un 20% Sport TV Direto Pero en portugués No lo sé No le he dado la voz Pero se ve ahí el ring Que dentro A mí me da igual en qué idioma Mira, lo mismo Los cats El lío Es el mismo Son los mismos, ¿eh? Para ya que está muy listo Con los de los ¿Va a servir esa mierda en el estadio? Me le explique El mismo, ¿eh? Ahí voy a dar Está en el medio También En el Starlight ahora no está Pues eso lo mismo, ¿no? Atención, un sarapone A ver, aquí me ha tocado Hace que no tenía el privilegio de que salga yo azulado El Darto Yo voy a cuatro espas cada día, ¿eh? Ya lo sepa Te va a robar toda la espas El Darto ¿Qué pasó, tío? Con razón En el En la aplicación de los cambios Decía que el usarapone ya no metiera aire Es que no era consciente de que Es que encima mete aire, tío Tiene una manta y te limpia de mosca también De gratis De todo Te caga Eso es el arma definitiva ¿El qué? Los juanjos Los salamos Ah, ya, ya ¿Qué pasó, tío? Yo voy a hacer ahora, Juanjo Yo voy a hacer carro Ah, es como antes, tío De hecho, dale Ah, ¿te gustaban enterraditas, eh? Joder Enterraditos hasta los ven Hay dos terran enemigos Hace falta enterraditas Dame más que No hay surgientes minerales De abierto Vale, Paquito El Paquito va a terminar como el Magrego Pero ¿qué dices tú de Magre? Que Magrego va a ganar Armado y listo Me voy a poner ahí el cinturón Es que cinturón Si no se juega ningún cinturón El cinturón no es el puto Amu No, pero sacarán un cinturón para darle espectáculo Fue de Kevin Clay ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué increíble! ¡Qué boye! ¿Me ha cerrado ya? ¿Ha cerrado ya? No, me ha abierto, me ha abierto Tenía que dejar A ver si estoy mandando yo para defenderte y todo Que no, hace falta Esto se ha amortizado ya Está abierto, eh, Ben Tienen Bunker ahí en la izquierda, eh Así estoy empaneado A ver, me ha avisado que estaba el pimpaneo así Bueno, no, no Está bien, que tengo que defender Paco No puedo ir yo No, no, no A mí me hace falta que me defiendan ahí Joder Se necesitan más depósitos de suministros Sí, señor Están atacando a nuestros aldeanos ¿Sí? Están atacando a nuestros aldeanos Vale Recibido Se necesitan más depósitos de suministros No, vea, Ben Se pilla toda la base buena Cabrón Este cabrón Ahí partiéndome la cara yo y el tío se pilla la buena ¿No te da vergüenza, Ben? No Entonces ese tío no tiene nada para ver, ¿no? Pues para el voy y alfa con banshee Para los celestes Venga Debo entrar por los récords Al combate No hay suficientes minerales No hay... VT, preparada No hay suficientes minerales Depósito lleno, listo Vale Abran paso Allá voy Voy a disfrutar No puedo tener Fene ahí A muerte Fene Dos, de momento Pero danza seguridad que no tiene nada para ver Oh, bueno, bueno Un dañado, eh Dos bases a tu tiplén Tiene mierda este Mierda, hostia Esto es un barco Guau Joder Necesitamos ayuda aquí, eh ¿Está internado en la base de nuestros aliados? ¿Hel? ¿Helmi? ¡Pero hay nada, coño! No tengo nada para ir Vendida Compadre Pero no importa Me dais todos los billetes Y gano yo la partida Están atacando a nuestros aliados Que necesitan más depósitos No hay... Depósito lleno Están atacando a nuestros aliados No hay suficientes minerales No hay suficientes... Están atacando a nuestros aliados No hay suficiente energía No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No tengo paciencia para esperar Al sentado ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca... Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados Recibido Jarlata Ya se van Jarlata Jarlata ¿Quién quiere un poco? Podría poner su CEO Vamos, vamos, vamos Muy bien, eh, alto. ¿Ataco ya? Estoy defendiendo al Paco, que es de los carries. Esta partida va a ganar Paco. Estoy ganando ya, de hecho. La estás ganando, pero te okey, porque si no te matan. Te dan sin mosca, ¿no? No, nada. Ajo. A mí me han tocado mucho los huevos. A ti te han tocado los huevos, vale. Ojo al tío. ¿Qué cojones? No entiendo, vale, miento. Menudo trabajo, eh. Pues mira, me voy a expandir. Cuatro bases, detrás el tirón. Y al ganar en la partida. Sí, pan. ¿Quién eres bronca, chaval? Sí, pensando lo que en todas estas son tuyas. Sí, las que me han matado, precisamente. Pues he pillado tres más. Yo voy a ver cómo ganan en la partida ahora. El edificio, justamente, no me la han tirado y ha sido en plan. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Armado y listo. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. la justicia ha llegado y los compañeros yo quito aquí vamos yo no conozco vamos puedes soltarte ya si quieres ya puedes ir sin ratón las cosas como son ya vamos voy a hacer un cigarrito si quieres que no salga venga voy a echarme gas aunque sea yo he ido justo y no estoy de coña tengo que estar aquí Paquito que están a la derecha de que mosca contra mosca a ver quién tiene más y contra pelotazo ya están a punto de salir ya el tío iba a aire una estrategia que no se le había ocurrido a nadie ni al pack pero había sacado un boi todavía fíjate tú que tengo ya anda que no hostia pues así me ha enviado me ha enviado me ha enviado me ha enviado están atacando a nuestros aliados están atacando a la base de nuestros aliados ahora se puede despedir 500 cagunado 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 esto hay gente todo bien que no se ha enterado ¿De qué va el tema, no? Se cree que con Tore... Este escala es mío, ¿eh? Ahora ya no Mira, F2 es Si toca mal Están atajando a nuestros aliados No hay suficientemente Estoy hasta el cuello Mira, mira, esos ratas ahí con los retos Están atajando a nuestros aliados Si, Nevaquian quiere un poco Armad, esperad Todos a una Como uno iba a Aine y el otro iba a Tore, ¿sabes? Como diciendo, si venía Que ya no lo han hecho otras veces Si venía A Vikingo con los Tore Caen La tratella es buena Pero no contaban con la astucia del Paco ¿No? Tengo 7.000 para dar si queréis ¿De qué? De minerales No necesito gas Pues pide 4.000 Voy 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 Es como hay que ir Buah ¿Qué tienen? ¿Dos Tore? No hay un montón Mira, aquí 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 un montón Bueno, a ver, hay un montón Venga, vamos No hace nada Pero hay un montón No hay un montón ¿Por qué? Interjetivo Mira, aquí un montón ¿Qué tiene que irnos? Bueno, a ver Aquí hay un montón ¿Es muyię? O sea, aquí hay un montón no ven los tores no? 3 más 3 más 3 pero los gusarapos no se usan así quieto y al frente aquí porque lo hemos sobrado pero esto en otra partida nos meten mira, ahí es lo que han metido los tores para acabar los tores ya no hay ya no hay que bajo si tiene que haber abajo o no se limpia yo este tío can la fina si no se ha ido todavía eh yo sabía hacerse un bocadillo de tortilla con mayonesa y ya de árbol aquí, aquí arriba, mira mira Maquito aquí, ahí, ahí... ahí lo cago antes vale coño esperando por descanso todas las patas a ver cuánto me da 80 primera gráfica del ejército como si nos mata que nos trae tu ya no es mucho vaquito peta la base entera los matas a los tres que lo que le queda al paco los mata de los cuatro ahí estamos claro te lo he dicho yo no he dicho nada cogiendo tercera y pillando el oro lo prontito que empieza la curva para arriba a partir de minutos seis y medio a la fin, coño pero piensa desmayado ahí están peleando tú ¿quién? ¿el negro? dos negros entonces no es o sea que hay más preliminares de lo que dicen o de lo que de lo que en fin pim pum pen dale coño que hora de dar vamos a escucharlo el otro 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 claramente está a procurar intentar colocar aquela mão direita para preparar no momento esa a su aposta se ve de puta madre y suena de puta madre hola 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 dobel jab a sair cinza no momento esa se ve al final él went tú yo Plato es una fíj median no ¿Qué es lo que pasa? ¡Dámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué es lo que pasa en la edad! ¡Aunos, a la edad! ¡Ja, ja! ¡Aunos, a la edad! ¡Nos, a la edad! ¡Nos, a la edad! ¡A la edad! que fiquen ligados. Sua experiencia es una más valida ligados a mi vida. Es tu, cabrón. Se ha ido a hacer zoom bocata, ¿eh? A ver qué llope es. ¿Has puesto el enlace que hay puesto yo ahí o no? Te voy a joder a ti, la peleita, tío. ¿Está bien? Ah, bueno, es el enlace de entrada fuera de Liz. Agregar la acción. Este que es previsto en 10. En un juego central de NAVF. ¡Vamos! ¡Vamos! Pequeño movimiento está subaín, está aviso. Y en seguida las educaciones, la fuerza al canto. ¡Vamos! ¿Vamos a jugar con las bolitas? Sin duda, los jugadores más fuertes de torno. ¡Oppings! ¡Puñen a mi Mosley! ¿Van a envolver en la corta distancia? Mosley, sí. ¡Puñen! ¡Puñen! Pero el pantalón blanco es más grande y más fuerte que el otro! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Puñen! Ya, va bien, ¿no? ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Si te hubieras puesto… ¿El haceplayers que yo me he puesto o que es nada más que… El haceplayers que yo tengo. ¡Ah! ¡Ah! Se abre... Ahí está el más recopilado, está viendo la llana? Sí, está viendo bien, 1'39, 1'38, 1'37, me lleva un segundo Sport TV en directo, po, 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 po Desde que lo he puesto lleva toda la iniciativa, pero mira el brazo de uno, brazo de otro Bueno, eso te voy a decir, no indica que sea un fijo, porque te endeña un cátedra Lo tira igual, uno al otro que el otro al uno, si lo engancha, pero que lleve una ventaja que no vea Aparte la distancia, al ser más alto No le he venido la estrategia al cargo, nada más que aguantar de que me recibí Qué pensáis, o? Ha muerto el disparo, no Estás aquí, coño Y no podía decir algo, cabrón Está ahí o... un bocadillo Ya, ya, pero... llevo aquí yo tres partes aguantando poco el psoe el psoe y cuánto te queda para comer del bocate de ver el proyecto de la pp no el psoe el psoe de vida el psoe el aporto no alfa no un ratillo de goceo aunque no sea el combate que luego no lo vea que no me caraba antes de de que me tenía que descargar nada es un player que es una cosita muy chica está ahí en el disco descargar, vale, ya bien se pone para el player de hacer string gato gato roberto carrera roberto carrera dos combates con el 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 coeur el el am que lo motivamos fisicamente está bien, está bien, tal como su adversario está a ser un combate muy interesante muy bonito de ver dos cruzeiros elegantes, Pedro sim estilos diferentes muy fuerte el WG por parte de Cunningham bastante rápido son atletas con mucha potencia de golpe y grande directo él ha hecho varios ya ha hecho dos o tres veces el WG y el directo tiene fuerza ahora es porque estoy niñando un poquito más yo creo que ha esperado alcanzarle un poquito y el otro va a tener más velocidad el WG el WG el WG el directo con la frente en este caso el directo con la izquierda el WG 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 Si va a ser bloqueado, no lo va a dejar jugar ¿Ha dado ya o no? Viviendo en McGregor Que se van a instalar Kenshin estos Teo, el DG es meo, contra el mas tarde meo Si me da el tiempo que me Aquí lo coge poquito Ya, después había me de ahí Ya No evento, no Benfica Pero no fue Steve Smogger Arbitrario, exato Otra lenda, Steve Smogger No mundo de los árbitros 30 segundos por la final de este cuarto round Y ahora aquí Se él está habito y a A controlar A controlar el rinco Probablemente a tal direta que estamos vindo a referir Listo ¡Panc Тут! ¡Panc auch! ¡Pancás! Tu estás en portugués I retrouvé No da igual Parece que escucho muy en … El box också masih es muy difícil Porque después Es… A final de próximo Brown Pedro parece que me está habito y está a cımız a subir Sí, hasta ahora parece estar a ganar tal vez. Esto había algún tipo de percibir, ¿no? Tentar a percibir a la correcta distancia. Y usó como tú dijiste varias veces el double jack. Este fue el golpe más fuerte hasta al momento. Muy bonito el golpe. Está bien, ¿eh? El cargo a la lengua. Y fue insertado. La diferencia tiene sido que con Negan, no sé, no tiene sido muy efectivo. Y aquí... Una troca de golpes feia. En esta categoría, Pedro, de... Peço que creo que es el número uno. Es el campeonato olímpico. El campeonato olímpico y de la misma selección de... Vazio Lomachenko. Una selección de luz. Luz. O carangatín. André Uzic. Aleksandr Uzic. Porque pienso que no se hará mantener mucho tiempo en la categoría que pusiste. Están subiendo con 12.0. Muy fuerte. 30 años, porque está en punto por un pesado, con un cruzeiro. Tenemos también Antonio Belli quizá que hablábamos antes de que el día. David Day. Que estuve con el niño en la 8ª posición. Mark Kuk, que fue durante mucho tiempo el mejor nombre de este catuario. Está ahora en un rosa 7ª posición. Después tenemos dos rusos. Lebedev y Gaziev. El polaco, los polacos también en las categorías más pesadas, hasta que la fisionomía son tratas muy fuertes, hemos estado matando a MEC Pero esa selección que referías a la selección ucraniana era fortísima, sí ¿Quién es? A ver, ya se acaban de descargar esto ¿Quién es? Es correcto ¿Quién es? ¿Quién es? Es muy bueno ¿Quién es que te gustó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero casi ya no me encantan. ¡¡¡¡¡ similar!! ¡¡¡¡ отс en el ray... un carillo de... de paellas hay muchos atuados que se retiran y después hacen un comeback es por una cuestión de marketing a veces es por una cuestión de no conseguir ficar fuera es aquel que hablamos... un chat ahí felizita salada una puta un poquito Ortiz que Ortiz dio una entrevista que hace unos tiempos en que decía que antes de todos los combates que tenías en su carrera la mitad me lloraba en los camarillas en estos combates o sea, hay un misto de... por un lado, de receio y de... en fin, de impacto de nervos de emoción y después hace claramente la adrenalina de hacer... de estar en el combate de hacer la defensa y ahora tenemos aquí... que... puta nación ha ganado, ha ganado mira ahí está Elena, lo veo, ¿no? con esas imágenes al su estilo eh... muy divertido no me carga ésta, ¿no? yo lo presuponía ahí está ya el mediweather voy a reiniciar DARTON pero DARTON se ha quitado en medio también ahí está el mediweather ya, con una isla en tercero el castron de espectadores contigo 15 es como la útbol es una de Yo solo leí una frase en que Tabitha estaba a intentar entender y no estaba tan propagando al ofensivo y también estaba a conseguir apanhá-lo en la saída principalmente Estoy a referir-te a la interrupción de la sequencia muy bien y que él hizo eso más de dos tres veces Tabitha comenzó a perceber como tenía que entrar a la saída y que él conseguía subir en el combate Estas marvas a tomar un ataque Abullto Voy a quitar Abullto No, pero ha salido ya el negro Ah, ¿se ha visto? Sí Va con unos auriculares Y es un enano ¿Vestido de callo o con abornos? Vestido de chanda Y yo le puedo estar ahora mismo en la versión en español Sí, claro ¿Pero está despedido o qué? No, no estoy ahí Voy a reiniciar un momento ¿Otra vez? Antes No me carga el access stream este Pero el player lo tiene ya puesto, ¿no? Pero le doy al icono, lo tengo en la barra de... No, finicón, no, tú ejecuta el player, esa es una ventanita Que no me ejecuta el player, coño Eso no hace falta Sí, pero lo suyo que arranca el player El player, coño, el player que es el libre access player este tiene que arrancarse Si no arranca no... Si tú le pincha el player... No, pero yo le tengo puesto que no me lo asocia Sí, a mí no me lo asocia Yo prefiero poner la mano A ver Yo jugué varios ángeles que también te importan en el boxeo y en el boxeo y en el boxeo Lo vemos aquí en esta serie si está beat y mete 6-7 golpes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? Coño, ahora le he dado, voy a contar como administrado Vale, ya tengo el, la página abierta ¿Cuál, qué tal? ¿Puedo doy playlist? No, no, ¡al player no lo toques nada! Lo deja tal como ha arrancado, como yo lo hago, es lo más fácil Copias... No, me ha abierto una página en el... Bueno, el player, el programa está cargado, ¿no? Programa, ¿no? Me ha abierto una página en el Chrome Entonces no lo ha dado al player ¿Player es un programa? Sí, le he dicho abrir como administrador y me ha abierto este Fítele y desde el propio player, ¿ha visto Paquito? En el primer menú abajo del top pones emitir, tú puedes ser un emisor también si quieres Por en cuanto ahora no, no es sentido, ¿sí? No, pero es importante reforzar aquel que nos estamos a hacer bien No te cansé No, no, le voy a abrir, ¿sí que? Si, pero ahora vamos a hacer un trabajo, vuelvo, a ver ¿Qué? ¿Qué dice que va a volver a cinco? No, pero de la tarde, ¿no? Seguro No, 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 no el player si quieres te lo mando yo 76 megas ya me lo he bajado y son 76 megas si me lo he bajado pero no ahí tienes tus cosillas raras en tu ordenata huele a formateo porque el starcraft para arrancar lo tiene que hacer también un artimaño es exactamente eso que le necesito escuchar y en casos raros acontece que los atletas necesitan ser incentivados más que recibir indicaciones técnicas y saber que cada atleta necesito escuchar y conocer el atleta suficiente para saber que le puedes pedir para hacer que no vas pedir para hacer todo igual a tus atletas es más difícil que lees al combate y dices lo que hacer yo tengo idea de que hay entrenadores muy buenos de camp ahí está ahí está ya va a terminar ahora ahora lo he podido abrir haciendo una trampilla cargando el overworld no he cargado un archivo por ahí de una página bueno pues si tienes la ventana del player si ahora te vas al discord ya lo tengo copiado eso eso señalas el enlace mío el último de todo control de copia ya le pones el programa y sin abrir nada ni nada ni donde escribir ni nada hace control v y te hace el primer round y saldrá barro muy calentamiento Me pide la edad y todo Pues pase un combate preliminar Muchos rounds son 10 rounds Yo he visto combates gordos Y los primeros eran a 4 rounds A 5 Porque como sabes que el otro va a durar un round Ahora lo veo ya ¿Pero qué ves? A la 2 negro, ¿no? Creo que se me para un poco Lo que no sé yo Si tiene como youtuber Si se puede elegir Virrades o esto Está con la edad Ya Lo que sí tiene es buffer Y puedes... A ver, adiós, ¿ya he tocado yo esto? Si No, bueno, ahora parece que ya ha cargado al QC No, bueno, vaya, o sea, se están pegando a esto Tiene unos factores Sí Tú es que no estás acostumbrado No Eso, caricia y eso Y hace bien para que las cabau avanza preliminar también más total tuas mayor esa ahí en la campanera como al combate 3, 4, 5, 6 combates, quer dizer e diciembre de poco o sea, pensamos que al suécio el circuito emador de NMA no tiene una disputa mensal de un título de captación Bueno, vamos a darle, ¿eh? ¿Tú qué dices, Paco? Yo me voy a pedir un pedo que no me veas. Es que todavía queda, ¿eh? Venga, vamos a darle alguna, venga. Todavía queda para que esto empiece, vea. Así de no... Como no le demos y estemos activos... Nos caemos. O Paco, tú eres más feroz. Ya lo sé. Yo estoy conmigo, ¿no? Sí, y ese... El propio fenómeno de MMI amador comienza en la SESC. La primera... La primera federación de MMI amador. El duro mundo fue... Están más fresquita ya, cariño. Están más fresquita ya. ¿Agregarme al grupo? Ah, si sales dentro. No te puedo echar... No, no te puedo echar... Más cerca, eres tú el rey de la colina. Ya lo sé. Echa la adri, invitará. Cursado. Invítalo, coño. Invítalo, coño. ¿Y coño? 3VS3, pronto. Levante 1, 9. Me había dado las manos. Me había dado la mierda. Te he cagado ahí. No te creas eso, eh. Cuando se cagó antes. Que ya estaba seco. Y a levantarse. Ya sabes que he llegado. Me había dado las historias. Es interesante que se procederían en casa. Y comienzo ahora con este boom a acompañar. Y a tensión, desculpa interrumpir, también es importante en casa que se proceda. Y a gran mayoría, yo falo esto por lo que también da Wallace, no son tratas de competición. Para ir a experimentar, para ir a los gimnasios. Porque la competición es una minoría. Sin duda. En Portugal, mucho menos que, se calhar, en otros países en que la competición es mayor. Yo creo que, respondiendo a un poco de lo que hablaste sobre el boxeo amador, yo creo que el desafío es llegar a un campeonato mundial de Europa y no sabéis que es tu adversario. Todo desconocido ahí. Estamos en un preliminar, pero aquí seguro que no está viendo la otra vez. Millones de millones. Miles de millones. Despide, despide. No, no. Este va a descalar. No, no te has de mil millones. Adiós, ahí, hijo. Adiós. No, no. Es un falso. Y fincas a saber, no día anterior, que ha hecho el salteo. Fincas a saber, solo el día anterior, no te has de tirar parte. Y hay otro fenómeno, en el caso de la NBA, son tres minutos de combate. Y la NBA profesional son cinco minutos. Por lo tanto, tres rounds, tres minutos, entonces tres rounds de cinco minutos en un profesional. Y después, en el final, hay cinco rounds de cinco minutos para títulos. Ahora, luchar tres minutos es, en teoría, más fácil de luchar cinco minutos seguidos. Pero, por otro lado, si cometes un error o dos en un primer round de tres minutos, perdes fácilmente el round. Después, tienes mucho menos tiempo para recuperar de un error que, entretanto, puedas tener cometido. Porque, por lo tanto, la margen es pequeña. Es todo muy rápido, acontece todo muy rápido. Y esto también es desafiante. O más desafiante. Sí, bueno. Las luvas también son mayores. Son seis onzas en vez de seis o seis conces. 4 minutos y media pues era reventa seguro aquí estoy viendo los precios en la entrada el más barato no son 10.000 son nada más 2150 euros y las más caras van de los 18.000 a los 30.000 dólares y las que nos referimos a poco el combate de una caraca de mi va a comenzar en aquella hora y la cuenta sobre el combate está comenzando en aquella hora no ser llamados a hora antes porque ahora acabó como sabemos que acontece muchas veces aquí en nuestra realidad y es así que lo hace no vale la pena intentar se mudar ah, esta es el mejor si, esta bien aquí dice que hay una zona esquinada que llega hasta los 98.000 dólares con mejor visibilidad y si además las entradas a estos precios más elevados sólo hay opción de escoger como mínimo 2 con lo cual las más caras mínimos son en euros 173.000 euros por sí fueron carreras interesantes pero no fueron la carrera de lo más nuevo la indicación del último round de los atletas double jab y acaba con la derecha tengo que trabajar tengo que trabajar directamente aislada en una tasa exacto y en una tasa y también el Richard todo el año me dará tiempo a llegar? claro coño no veo que tiene 8 horas de ventaja tengo 2 15 vn Pero en realidad tengo cuatro Yo es que estoy en carzoncillo ahora mismo Da igual, teniendo la entrada no te van a decir que no Me va a dejar caer diluvio Cliente Clientini Vamos a ver Vamos a ver Mierda, mapa ese ese, no voy a hacer Másca unico, K Vaya mapa que tienes para quitar El doctor Gonzo y el triple K Pues si no te fuera ahí yo no hubiera salido el mapa Ahí está ¿Qué pasa ahí? Ahí atrás Pim pom Lo siento pero voy a hacer aquí y veo que no está aquí Otra vez Toma, toma Mierda, toma Yo paso de riqueza eh Vale Puedo que salga bien Mierda, tomo Mierda, tomo Todo el x2 Va a pillar los tresoros tú, ¿sú? Tóquico ahí por culera la verdadera que la pelea por toda vuestra culpa esto hay para la cocción de capucho no hay suficientes minerales espero que esto se le guste listo ¿están atacando a nuestros aliados? lo le ha dado también en el combate venga anexo completado abran paso allá voy colegas tonto el último que se ha movido jajajajajaja ya estáis bien estáis reventado yo estoy haciendo mi banshee aquí para entretener pues si si, estuve entreteniendo en el otro lado Un Banshee Aunque había mucho cer... Ya viene No, me ha enfocado Cuartos ¿Lo han follado? Pues soy ¿Tienes algo, Paquito? Una araña ¿Tú tienes algo? Yo a mí me lo enfocado ya ¿Salimos ya? No No Lo que se llama creo que he intentado aguantar El primer invito no No Esto está ganado ya Están atacando a nuestros aliados Cargar cochefe Venimos poniendo una fortaleza ahí abajo Tengo dinero Ah, que el oráculo es enemigo también ¿Querés villerio o no? No A ver, ¿quién es Azul? Se ha expandido ahí tres veces Yo no Con razón no ha follado Con razón no ha follado Espero que esto merezca la pena No Poyetis Poyetis Voy a echar a Will and Me entrando al voceo Es de Will and Me? Que coño A ver, el primo de Will and Me No, es Willy Ignay Y ese es Kevin Corley Ese es un actor Y ese es el de cosas de casa Está chorrando ya Ahora empezará el segundo combate Si son las cuatro Que hará un combate o dos En medio ¿Quién ha ganado el de antes? ¿El Carbo o no? El negro ¿Pero el Carbo o el Neymar? No sé, estamos en la partida Cago en la mar Mayweather Proto pone arriba A la izquierda de Showtime Promotions Proto Y el Magrego Terra Ha ganado este Abo ver Pero este tiene nudillera, ¿no? Tengo que irse a la izquierda de Showtime Tengo que irse a la izquierda de Showtime Y la torre de Showtime Nathan Cleverley contra Batu Yang la torre tru está muy bien esta partida estamos teniendo a punto una mitad más de defensa y parándose estaba ganado si no la araña del pago estaba impresionante dale aquí todo aquí todas las malas las malas al mando en el punto que tiene los mapas ya veo sacan de de todas las trampas que tiene este ahí puesta coño no sume la chapita coño donde esta? te la has dado a ti? ya ya venga dámela 4 y 3 pero yo te digo una cosa eh yo me quedo, hago cuatro fotos bien detalladas del público y nada más que termine combate, digo venga inspección de hacienda del mundo a ver de dónde habéis sacado tanto dinero yo de vender drogas yo de ese puta yo de chapelo si el virgo vale para ver a dos tíos pegándose a mí me tocó el bono el otro día el pota de la ciudad a la tablatoria 0 ¿quién es? ¿quién es? también si me llego ya a avistar que iba a ir a eso, aunque yo no fuera ahí, en vez de banshee hago doble tanque pero me he dado cuenta tarde yo iba en marines tenía marines pero... ya pero yo he invertido todo en el banchi con los ciclones la distancia mientras entra y no entra sí, falta un poco ahí pero mira, ya estaba bien pensar, ¿eh? sí, sí en medio pilla las tres, ¿eh? yo me he mirado cuando lo he visto no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no, ahorro 800 de minerales o más ni de romper roca ni nada ya veis, de tiempo, sobre todo tiempo que es el tercer recurso del Starcraft venga coño tengo que apostar ahí todo todavía 5 eurito joder van a entrar caray un riego de salado pero traigo no hay algo en medio mejora del centro de mano completada no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no lo dudes se necesitan mas depósitos de suministros no hay suficientes minerales no para eso me hay que mierda no hay suficientes minerales espero que un récord se quería poner aquí para controletear ahí viene los handling Pues voy a dar un récord a reparar Un par de récords Uno aquí Y otro aquí Por si la fuck No merezca la pena Tanque tanque ¿Dónde? Por aquí No veo, dos tanques No pasa nada, no pasa nada Yo le llego a los marines Buah No, no te vayas ¿Quién yo? ¿Se han entrado ahí? Hay un oráculo Están atacando en la base de nuestros aliados Están atacando en la base de nuestros aliados Están atacando en la base de nuestros aliados Están petando las piedras para detrás Muy bollo Ya está Están aquí ya punto de entrar ¡Armado todo! Paquito entra a las piedras Vale Entra, entra, entra para aditro Claro, no me voy a entrar No tengo paciencia para esperar sentar No me voy a entrar ¡Armado y listo! Está en oráculo... Toma, ha caído No de puta No pierdas marines, no. Si esos estaban ya muertos, tío. Sí, sí, pero... ¿Qué hay ahí? Los voy, que los mataba. A ver, voy córreme un poco. Los subrayan. La gente está... Paquito, otra vez. Venga, yo ya me encargo de esta zona de aquí adelante. Paquito ya de atrás. Mira cómo huyen. Venga, al médico, al médico. No, ahí te has parado, tío. Te has parado yo porque se ha recogido el tanque, colega. Sí, pero... Al médico. En vez de al tanque. El tanque lo tienen seguro después. No nos han hecho tanto daño, ¿eh? No. Está abierto por el frente. Yo mando algo para ver lo que venía. Venga, una de tan puesta ahí. Vale. Otra vez, el tonto. Otra vez con los dos tanques. Al médico. Al médico. Que se te escapa. Y además ya esto es seguro. Venga. Al médico, al médico. Síguelo, síguelo. No. Qué malo. Qué malo. No hay suficientes minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. Ánexo completado. ¿Qué está pasando? En la retaguardia. Hay mutas. Ya, pues para eso no tengo. Más depósitos de suministros. Armado y listo. Están atacando la base de nuestros aliados, están atacando la base de nuestros aliados. O me van a follar. Depósito lleno, listo. ¿Salimos para adelante y atacamos? Yo voy a intentar defender esto. Están atacando la base de nuestros aliados. Está petado ya. Yo salgo para delante. Vamos pa' ya. Otra vez, otra vez. ¿Quién quiere un polvo? No, no, no os vayáis. Mierda, 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 mierda. ¿Estás listo para esto? Verás como se vuelven. Me vas a dar armado y listo. Sí, pero al Paquito lo han petado todo ya. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Qué te juega que se vuelve? Me vas a dar armado y listo para comprar investigación concretaria. Pelota te voy. Se necesita más depósitos de suministros. ¿Qué te juega que se vuelve? Se me hagan armas. Han perdido un taco de tropas y de base también Podéis pedir 500 cada uno Viene Repada Viene a los putos muta de los otcones Esta gente, esta gente no lo dejará tranquilos Por otro lado que hay un mierda que miramos Viene por otro lado, vale ¿Por qué no? Espero que no merezca la mano Lo pegas obra Abran paso, allá voy Ojo de alto en tu spa En un segundo y medio En un segundo y medio Vamos, vamos, vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere un poco? No puedo construir aquí Me escribí, colega ¿Quién quiere un poco? Armado y listo No hay suficientes minerales No hay suficientes energía Me voy por ellos por aquí Espero que esto merezca la pena ¿Quién quiere pasta? Yo Yo tengo Otra vez No, no hay desastre Bien para la derecha atrás Bien para la derecha ¿Quién quiere un poco? Vamos, vamos, vamos ¿Quién nos vendría bien un punto de ayuda? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena ¿Quién quiere un poco? Están atacando a la base Y no hay suficiente energía Están atacando a nuestros aliados La base lo haría de esta cinta hace día Un scan aquí, ¿tenéis alguno? Están atacando a nuestros aliados Espero que esto merezca la pena Mira Sí, ahí está El aparado La mula de la muerte ¡Aaah! ¡En tu tiempo armado y limo! ¡Por supuesto! ¡Todos a una! ¡Le espero! ¡Sí, ahí está la torreta! ¡Aaah! ¡No ve! ¡No ve! ¡Tarde, coño! ¡Oh, no han pelotos ahí! ¡Madre mierda de partida! ¡Aaah! ¡Menos 13 points! Pues esto se debían ser buenos, ¿eh, cabrón? ¡300! ¿Cómo era más, chis? ¡Veo que no me irrita! ¡Dale ahí! Y el otro que viene Bueno, aquí es el blanco y el negro Es que lo he puesto Vamos a ver Vamos a cerrarlo todo Coño, ¿a quién me recuerda la cara del blanco, tío? ¿Se parece un taco a alguien? No me acuerdo quién es Ya me ha llegado 13 points ¡Ah! 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 Aquí Dale, Paquito No ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es lo que se llama alfa No, vea Para ti ya, ¿eh? Pues está en segundo Y tiene 48 victorias 53 derrotas O sea Dale Paco, coño Espérate, coño Que voy Lo he puesto en español Y se lo estará cortando Aquí, pero no en portugués Que nadie mira ¿Porto en portugués? Yo estoy con el enlace que os mandé ahí Está perfecto Es más Es más Mejor ni tocarlo Como se te ocurra tocar algo Empieza a reconectar Y otra vez empieza con problemas Hasta que se tire un rato Y No, que esto siempre se va así, coño Luego que tenemos ya fibra de carbono Pues esto te está guiando más que los de antes Ya ve, uno es dos veces plata El triple K Y 25 veces máster en equipo Eso como te lo co... Plata individual Dos veces O sea, dos veces plata Es lo más grande que ha llegado Y luego 25 veces máster en equipo Pues tiene buena amiga Ahí está Que se unta con nosotros Claro Esto se están enniñando más que lo de antes De hecho, tiene uno el ojo, ¿no? A ver Bajero blanco Esto puede estar de todas formas Estoy pensando Estoy cayendo en la cuenta Estos combates preliminares Estos están pactados O claro Los preliminares, por supuesto Tú tienes que acabar a ocho y cuarto Claro Claro Si no, tú mirete que los tres Hacen un KO en el primero Cliente, cliente Dos aleatorios Y yo veo que no se están pegando Con mucha violencia Algún K Esta vez lo voy a hacer bien Deco espa Pero reaper espa, tío Si quiere ir a espa Que hace el reaper Para entretenerla Reaper espa, voy Una rax nada más Yo voy a hacer el tono Raper Porque si no hago reaper Prueba, coño Ya macro Ah, nada más Una rax Pues si ya lo hemos hecho Dos partidas Pero tú no has hecho reaper Ahí al marines Da igual Un reaper Nada más, tío Haga uno Eso que va a hacer Eso que va a hacer Si viene Con ese reaper Para todo lo que viene Al principio Y para cuando viene Con algo más gordo Ya tenemos nosotros También algo más gordo O más Tendrá tú Por mí Conmigo no cuentes Ahí estamos Mira, podemos Pues tú y yo Kenshin Estas dos que volamos Y de darle Estas dos al paco Si, hombre Ya se va a pillar La espada El guarro Abre, coño Ya está Todo ese tiempo Que se ha perdido Ahí No hace más notas No hay suficientes minerales El cabrón Se ha ido al oro El tío Hay que ahorro El cegador De almas Ha llegado ¿Qué está pasando? Sí Factoría puesta Aquí no entra Ni el tato, hombre Vamos para allá Claro Vamos para pisar El terreno El terreno Se quería expandir Ahí tiene RP De todo ¿Está abierto? Coño Lo tiene en un tiro Al río, hombre Abre, coño Focuseando Don Don Marine Ahí Se ha abierto A ver Uf, doble ripenet Vienen a por nosotros Venga Sacando tanque Encargado Vaya Van a venir por aquí Seguramente No hay V-C-E Preparado Mal V-C-E Listo V-C-E Preparado No lo desee Listo Una mesa Viviendo en la gira ¿Eh? Depósito lleno, listo VCE preparado VCE listo Recibido Adelante VCE preparado Armado y listo No hay suficiente energía No hay suficientes minerales VCE listo Me ayuda a trabajar No hay suficientes minerales Me ayuda al centro de mando completada No hay suficiente energía No hay suficiente energía Movámonos Anexo completado Anexo completado Están atacando a nuestros aliados No hay suficiente energía ¿Quién quiere un poco? VCE listo Están atacando a nuestros aliados VCE listo Y no hay suficientes VCE listo VCE listo VCE listo No, ve al tío Anu cae ahí Nos provici Akilo VCE listo Nudo trabajo. VCE preparado. VCE listo. Depósito lleno. Listo. VCE listo. Se necesitan... VCE listo. Nudo. Están atacando a nuestros aliados. Oh. Se necesitan... o la base al Paco bueno, no pasa nada, estamos ahí tenemos que ir a ayudar a Paquita no hay suficientes minerales a ver más parte de que nadie me ayude investigación completada están atacando la base de nuestros aliados están atacando nuestros aliados no hay suficientes minerales no hay suficientes energía campo de minerales agotado depósito lleno, listo ¿quieres? V.C.E. preparado ahí están, ahí están ¿no te venís más a ayudar o no? no le viene a chuparse la unidad de golega pues no, no voy a chupar mucho ¿no? V.C.E. preparado ¿estás seguro de eso? bueno, vienen cargaditos bueno, pues otras que no han follado ya veis tú psss el botón se va bien a la base de los aliados V.C.E. preparado lo he oído V.C.E. investigación completada ¿quieres bronca, chaval? esta data que viene a la base de la guerra complejada no puede ser no puede ser armado y listo mhm malas noticias estoy esperando no hay una emergencia espero que esto merezca la pena pero vamos, este se cree que me va a quitar mi base de oro eh V.C.E. listo te espero que esto merezca la pena mira, vienen, vienen para aquí ahí están, ahí están no me han visto te da como una mierda de hacer no mea vamos a ponerlo hijo de p*** no la ha cancelado no queda al lado no vea que desastre ahi estan ahi estan ahora no te ayudo yo a ti porque antes no me ayudaste yo no he perdido nada ahi no he perdido nada pero no he perdido falta el tanque si trato hecho están atacando en la base de nuestros aliados de camino ojo que estan ahi eh yo ya me voy a atacarles como lo juro vaya bajada has hecho ahi triunfa eh mira 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 cae o que? les digo que si cae por la derecha si wow que pena si no es un pez gilipollas se paga en toda la base de de una en una de alto cancelate esta corre cualquiera en medio del bebé está bien, está bien esta a mía, coño estás segura de eso? hijo de puta eso estaba perdido ya hombre, estoy levantando ya a su está ganado vamos a aguantar un poco ahí planta alta que antes antes sí go, go, go doctor hay un panque ahí sin tanta nada mira, vale ya ha ganado, ya ha ganado el negro el negro ha ganado vamos a ver y ahí está, po oh mira, ahí oh cao no, vea qué par de hagas te voy ¿dónde? ¿dónde? vea tengo 6 mil tío p*** hay 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 que hay no hay afecto y hay hay y hay que 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 hay la nueva cara de correa la verdad a tomar por culo por ello no me conegra tener la parte pero no puedo ciento quince puntos no quita Venga, que ahora estás más blandito Dale Es que he ido demasiado yo Hostia, el combate ha terminado Claro, ha terminado Pero quedan dos más, ¿no? O más Que Demasiado yo y Anuke No se puede parar Te podía eso, pero haciendo tropas Pero Anuke Demasiado vacilado me he metido yo Ya ve, eres el Rayweather del equipo Mira las niñas que hay allá detrás Mira, lo he visto, Dante El combate de los negros ¿Dónde está esto? Y no paran de mirar la cámara A ver A ver, espera, antes que hicimos lo de... Oye, el deporte Deporte, 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 deporte Ah, dale, Paquita, coñía Aquí está Cono más Gregor ganado el 4 de pelote Por aire No, vea 21 Pero un poco, ahí dos minutos nada más Cliente, ¿eh? Mayweather Protoss Otra vez, colega Los triplicos Los triplicos Los triplicos Los triplicos Sí Sí, pero tú se hace varias partidas Nos jugarán igual, ¿no? No me acuerdo Sí Estamos en 3.800 en vez, creo Voy a hacer lo mismo porque yo se cree que no lo voy a volver a hacer Ahí está Yo voy a droparle dos ciclones como si te pudieras cuando uno va uno Y a uno lo destrozo Sí, a uno Los poderes, siempre los poderes recoger Y se te cuenta que están juntos, ¿no? Estaba esperando que tú lo pusieras Yo lo voy a poner al lado, pero no calculaba yo Mira que se pone el muero del carro Es carro Es carro, es que ya es Ya, eso es Se necesitan más depósitos y suministros Me has asustado Esa vaya Tiene el No, se ha ido por el tipo de Entrago, me vas a vueltas No, ve a la boca Perica que hay ahí en el rincón, venga Ya, el que sí se lo están perdiendo Ay, por Dios Le hemos dado donde más duele, ¿eh? Mejor no hubiéramos metido con él y con el independentismo que lo que le hemos dicho La verdad es que sí Eso no Con eso no se juega Dos over Ya lo está viendo ahí todo el ping-pong Yo salgo a matar, ¿eh? Es verdad Mira, ya están los perros ahí Me cago en dos, tía Pero, ah, que han dropado los perros ¿Tan pronto? ¿Qué han dropado? Han dropado Han dropado Está por la puerta Va, por la puerta Claro Voy a ir haciendo un cierre que no se puede que sirve Faco de la mierda Se necesitan más depósitos de suministros No tengo que actirar 200 ahí para ¿Quién quiere un poco? Mira Mira De esta cierta de generar Esa cierta de generar Esa cierta de generar Un tema a lo que más te doy, ¿no? ¿Dónde estaba esperando? Pues eso espero Se necesitan más depósitos de suministros Mátale ahí todo El reactor sobre todo Que salgan de uno en uno Te voy para allá con los marines Mierda, temblor No, pero voy para allá con los marines Venga Aprovechame Aprovechame ahí Aunque caigan mis marines Pero una floja ahí Ya están con los ciclones ahí Y yo Dispara, coño Ahí la han cagado ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Aarmado? ¿Qué estaba esperando? Mieres fuerte, ¿eh? Sí Yo también Ya se ponen en la mierda ¿Tú te quedas con eso que voy yo para el Mierdy Terran? Sí Ojo que te pillan ahí Intenta meterlo ¿Qué malos son, colegas? ¿Qué malos son, colegas? Yo también me gusta ¿Qué malos? ¿Qué? ¿Incuerdan? ¿Qué malos son? ¿Qué malos son? ¿Qué malos son? ¿Qué malos son? Un ciclón de ellos está puntito caramelo. Mira. Me has asustado. Están en la paga más salva. ¿Dónde hay una emergencia? UVC listo. Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de campo de minerales. Malas noticias. Están atacando a nuestros aliados. Mira, mira, mira. Sí, mira. Están atacando a la base de nuestros aliados. Cuéntame, cariño. Están pesaditos, eh. Vamos, aquí. Yo quiero droparle. En donde... Hombre, si le dropara... Si me... Alguien tiene que darse a defender. ¿Tú estás atacando? Ya me quedo yo, me quedo yo. ¿Y este? ¿Qué está haciendo aquí? Pues entrar. Oye, vaya. Te están... Tienes cuatro curros por aquí tirados. Sí, empecé a reparar y... Voy a dropar donde está lo de los tanques de ellos. Por supuesto. Te recibí. Carga o descarga. Ya entran, eh. Paquito. Ahora es porque era el loro. Armado y listo. Mejora del centro de mando completada. Están atacando la base de nuestros aliados. Chupaos. Carga o descarga. ¿Qué va a sacar menos ciclones este? Te vas a dar unas coordenadas. ¿Le vas a dar órdenes? Recibí. Carga o descarga. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. De camino. Llegada en un minuto. Llegando. Estoy esperando. ¿Le vas a dar órdenes? Todos a una, chicos. Están atacando a nuestros aliados. ¿Qué es eso? ¿Mutas? Estoy esperando. Buah. Pelota. Muta no, pelota de muta. Están atacando una base de nuestros aliados. Háblame. El golpe es al valido. Allá vamos. Ah. Comentante. Espero que. Están atacando a nuestros aliados. Arte. ¿Le vas a dar órdenes? Mierda. Están atacando la base de nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Y no se tienen que emergir. Hay algo en medio. Sí. 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 V.C. Abran poco. Allá voy. Están atacando a nuestros aliados. Tontes. Espero que están armadas. V.C. listo. Se necesitan más depósitos. me voy con los rippers a vamos los tres por donde por allá abajo a para no decir algo esto se trae el cine muta un muta si pero los rippers no Se va a venir para nuestras bases Pero da igual, aquí no nos tenemos que jugar Mandar con atacar todo Eso es ¿Para dónde va a tirar? ¿Que estás volviéndote? No, no, yo no ¿El azul dónde va? ¿Para acá? No hay suficientes minerales Miren los mutas Uno ha quedado ¿Y de nuestro aire qué? Está atacando de abajo, entonces está ganado Paco, tira para arriba Deja eso Mata tecnología No te entretengas Tecnología Por ejemplo, la mierda esta Del foso de enfrentación Viene un montón de Veidra No de perros No de perros Voy a cubrir los papás Están atacando a nuestros aliados Bueno, ahí me han ligado Sobran pelas Mal follado Los hidra Venga, vamos a intentar recuperar Voy Meal point Ya están ahí abajo Mierda, hostia Lo siento Bueno, venga Ya eso está hecho Venga Está para ahí Bueno, le hemos quitado Las tres bases de recolección Aquí hay uno A ver Sigue una milla para adelante He visto naranja y algo Asomarse Todos aún Chicos Mía ¿Se escala es tuya? Mía Vale Diga, pues se han enterrado Hay que liberar algo ¿Quieres bro? Calzones Vamos, vamos ¿Quieres un poco de libertad? Deja cerrado aquí delante ¿Qué has asustado? Están atacando a nuestros aliados No hay suficiente energía VCE preparada Armado y listo VCE listo Están atacando a nuestros aliados VCE preparado ¿Ahora es el señor? VCE listo ¿Quién quiere un poco? VCE preparado Por supuesto VCE listo Mira, está ahí Maitaizo Maitaizo Espero que esto merezca la pena Un gaso espero insuficiente VCE listo ¿Te estabas armado? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Vamos, vamos, vamos! Sí señor ¿Quién quiere un poco? ¿Quién lo ha? ¿Enterraditos? No, vea Venga Toma Te estaba esperando Ahí no puedo entrar No Me voy por otro lado VCE listo Vamos, vamos, vamos Hay que liberar algo Como tú digas Blandes Más desespero en sufrir Tus puertas están siendo atacadas Toma. Oh, estoy infectado. Toma. Buah, lo he encontrado aquí. Buah, lo he perdido aquí el terreno. He perdido todos los ejércitos. Sí, pero mire, es demasiado fuerte. El CERN nos mata a todos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a intentar. Con Infector, viene por ahí abajo. Cancela la base. Es que luego tres FELIX. Se ha ganado. Con Infector y viene... Nevasa, estaba esperando. Lista para la acción. Por supuesto. ¿Quieres un poco de libertad? Están bajando la base de los explosivos de los aliados. Tengas respeto. ¡Three, cuatro. ¡Vuelves infector! Va a ser muy reality, te contigo. ¡Pero que esto merezcan lo positivo! ¡Muy listo! ¡��� beta-drama que también! ¡Vuelves en la base de los aliados! ¿Qué? Me jodía, ¿no, la cosa? Sí, mucho Sobre todo porque no tenemos nada para ver Y el Infector aquí entra de gratis Había falta una torretita aquí Por aquí que cubriera Y ahora tanque por detrás ¿Quién quiere un pollo? Campo de minerales agotados Investigaciones de salida Esto se va a poner duro Ya, todo listo Campo de minerales agotados ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Armado y listo! Campo de minerales agotados Campo de Mona joder que tomó la roja acabó de matar un fungalero mirena milan todavía la primera varejo con eso va podemos jugar antes de sermos para ver de la mano ahí el fai un jugador por el escondido el rato de javier se le da el campo de guantanil él tienen impasar link perito apócalo en que de hecho en la comunidad espero que esto en twitter oye eso levanta los liberadores perfecto no hacía falta no era para entretenernos un poco tampoco lo tengo a ganar pero que va a ganar, que va a ganar, eh 2-2 tus fuerzas están siendo atacadas no lo veía, habían dejado 5 aquí me han evaporado toma, toma es que vienen más 2-2 no lo vea vas por culo ahí viene, ahí viene son solo juniors y luego ya viene este es un filipino, ¿no? ok pero ¿dónde lo estáis viendo? ¿en arena visión o a dónde? en arena visión ¿tú tienes el AC string? yo no pues ahí está puesto en el disco, ¿para qué te lo instales? hay que descargarlo pero player, sí claro son muy pocos K, eh pocos megas el AC string hay que bajarse y dale, no hay colega es 6, ¿no? 79 megas 70 79 megas apúntalo ahí en la libretilla y mañana te echan un par de pubes pues la verdad que sí anoche el chiwi a las 6 de la mañana está bugando al pub a 6 de ahí típico me parece que pero eso por qué se acostaría a las 10 y si despertaba a las 6, ¿qué hago? y él pensaba ya dormir él decía que a las 5 y media venía pues ya le estaban poniendo los guantes a los colegas ¿has visto? bueno, ¿ahora qué se hace ahora? arrancar player el AC string que que la ejecute se ejecuta pero es una ventanilla chica, ¿no? bueno, no sé se restableció configuración predeterminada dice aquí pero sale la ventanita o no? a mí no me ha salido la ventanita espero que abra esta una aplicación pero un problema con la configuración mire con su muestra porque te asocia los AC string dos puntos barra barra y el windows te dice que va a modificar las direcciones de AC string dos puntos barra barra al protocolo vamos a decir, es de él mismo y lo entiende como agregado options sale una ventañita en chiquitilla Eso, eso, ya tiene, ¿no? Mira, ahora vente al Discord Sí Y tú has visto lo último que yo he escrito Que sale en la pista con las plazas Y tal Pone un email para arriba, pone acestrin 2.barra barra Y una cosa larga Pues cópialo Sí Donde pone acestrin 2.barra barra Control copy Y te vas a la ventana Y haces control V Aunque no vea ninguna bitácora donde escribí ni nada Y lo pegas Y te sale ahí Control V De hecho que dejé la ventanilla Chica, tal cual A mí no me sale ventanilla ninguna Kei-Chin, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Ejecuta como administrador? Eso Ejecuta como administrador Que a Kei-Chin ya no arrancaba Arregla el micro Pero coño No vea ruido algo que está metiendo Arum Se me ha despertado el barrio Francisco Fonseca Y At-de-Chin ya Voy a reiniciar Ahora vengo Ah no, ya sé cómo lo había hecho ¿Cómo? ¿Cómo? Abrí un link Pondría el enlace en el Chrome Y te salió Abrí un link Entonces me dijo con qué programa quería abrirlo No me acuerdo No me acuerdo cómo lo dice esto Puede ser ¿Tienes? 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 Y le pasó algo parecido Y le pasó algo parecido Que a ti No le arrancaban Y luego Lo consiguió Le salió ya la ventanita Del player Pero no me acuerdo A mí me ha salido el tirón Yo lo he instalado Y al ejecutarlo Sale la ventana Tú abre el AC player ¿Eh? Busca AC player Lo abre Y pone Open Ah, AC player ¿El AC player? Claro Poderlo No El player stream Soñi Reproducir Ya está Pues ya está Ya Poderlo ¿Tienes la ventanita? Sí Te va al Discord Copia el enlace Que yo Sí, sí Lo he pegado ya Musserini Connecting Pero ese es en portugués ¿Eh? Sí Pero no se corta ni nada Y se va a ir No se va a cortar ninguno Avisa cuando vea imagen ya Lo tengo Lo tengo Ahí están ya De puta madre Y aquí se ve el fútbol y todo ¿No? Sí Y el baloncesto Los que no se ve son Yo para seguir el Barcelona Esta temporada El Barcelona históricamente Una cosa que es innegable Es que tiene suerte Con los fichajes Que o le salen buenísimos No pagando tanto O mira este último Que el Neymar es bueno Le han vendido más caro Y verás tú al final El Mendele Este ¿Cómo se llame? Dembele Seguro que le sale también buenísimo Y Siempre ha tenido muy buenos ojos A la hora de fichar Y fichando barato Le ha salido rentable El Mendele Se ha sido el Más caro De toda la historia Sí Pero lo ha podido pagar Eran 100 millones Y del otro Ha trincado 200 O sea que todavía Tienes 100 millones En la caja Aunque haya sido caro Hay que tener en cuenta Que es la operación Tú no deja de escapar uno Tú tienes que rellenar ese hueco Sobre todo si es uno de tus De tus puntas Sí Pero no es barato No Pero yo Arden Beren Lo meto en la operación De venta de Neymar Es decir Si no venden a Neymar Es que ni se plantea Pagar a nadie El caso de la Pascua No está claro ¿Qué? No está claro Mirad que cancha La tiene ali El puta Y ya llega today Ya Gracias.